En este curso te voy a explicar paso a paso cómo crear una página web hecha en WordPress para una inmobiliaria. Te voy a explicar cómo crear una página web como la que estás viendo en este momento. Básicamente se trata de un directorio de casas. Esto es un proyecto perfecto para que aprendas en caso de que tú te dediques a crear, a vender casas, por ejemplo, que tengas una inmobiliaria o que seas un agente de bienes raíces o bien que te dediques a crear páginas web y que quieras llegar a este sector que es un muy buen sector con quien puedes trabajar y tener clientes que se dediquen a vender casas. Te voy a explicar paso a paso, como estás viendo en la pantalla, todo esto que estás viendo, cómo agregar campos personalizados que regularmente no es fácil agregarlos en WordPress. Te voy a explicar cómo hacerlos de la manera más sencilla, poder agregar campos muy sencillos para que los agentes de las inmobiliarias puedan colocar sus casas, puedan darle alta a sus casas, puedan colocar campos como la cantidad de recámaras, la cantidad de metros cuadrados en el terreno, agregar buscadores y filtros, por ejemplo. A lo mejor quieren buscar por tipo de operación como renta o venta o en determinada colonia o en determinado barrio. Todo eso te lo voy a explicar. Vamos a crear completamente desde cero una página web que es justo como te decía la que te estoy mostrando. Va a ser completamente de cero, sin plantillas para que aprendas bien, bien a hacer esto. Mi nombre es Marco y te doy la bienvenida al canal de MarketHacks, donde hablamos sobre páginas web, hosting y todo tipo de temas relacionados con internet. Antes de comenzar, te recuerdo, es muy importante, no importa si no tienes conocimientos técnicos, si es tu primera vez creando una página web. Yo te voy a llevar paso a paso, te voy a llevar de la mano completamente desde cero hasta que tengas creada tu página web de inmobiliaria. Recuerda, yo lo voy a ir haciendo contigo completamente de cero, partiendo sin conocimientos hasta que tengas la página web completamente publicada. Vamos a crear exactamente la que te estaba mostrando aquí. Entonces, ¿estás listo? ¿Estás lista? Vamos a comenzar. Te voy a compartir las herramientas que vamos a necesitar. Lo primero que necesitas, por supuesto, al estar hablando de internet, es un servicio de web hosting y un dominio. Si no sabes qué es esto, te explico rápidamente. Un dominio es básicamente el .com que regularmente vemos en internet. Por ejemplo, miempresa.com. En mi caso, por ejemplo, markethacks.com. Entonces, va a ser el nombre de tu negocio, .com. Ese servicio regularmente es gratis con algunos proveedores de hosting que yo te voy a platicar con cuál contratar. Y otra cosa importante que va ligada, digamos, a tu dirección, a tu .com, que es básicamente la dirección que tienes en internet, como de tu local en internet. Esa dirección que tienes que tener para que la gente te encuentre. Pues la otra parte que necesitas en un negocio es un local, ¿cierto? Tienes una dirección, pero esa dirección es parte de un local. Digamos que la dirección identifica un local. Bueno, en internet, el local, por llamarle de alguna manera, de esa oficina, pues es el hosting. Es donde se va a almacenar tu negocio, tu página web, las imágenes de las propiedades, de las casas. Todo eso se va a almacenar en un hosting que hay que rentarlo. En internet funciona de manera de renta. Y el dominio va a ser el identificador de este hosting. Entonces, bueno, básicamente eso. Eso lo vamos a contratar con SiteGround. La primera herramienta que vamos a necesitar va a ser SiteGround. SiteGround es el mejor hosting para este tipo de proyectos. Yo he recomendado otros proveedores de hosting diferentes, pero depende mucho el tipo de proyecto. Para ese tipo de proyecto de bienes raíces, sin lugar a duda, el mejor, el mejor es SiteGround. A continuación, vamos a necesitar WordPress. WordPress es una plataforma que te permite crear páginas web en internet. Algo muy interesante de WordPress es que, por un lado, es gratis. Obviamente, contratando ciertos servicios de hosting como SiteGround. SiteGround tiene WordPress gratis, por eso lo recomiendo mucho. Y la ventaja de WordPress es que es muy portable. Tú te lo puedes llevar a cualquier otro hosting, tu página web. Y como está hecha en WordPress, realmente es muy funcional y es compatible con todo tipo de servidores. Por eso lo recomiendo mucho. Además, vamos a necesitar la tercera herramienta que se trata de Divi. Divi es un constructor de sitios web que es algo que se agrega a WordPress. Digamos que WordPress es como la plataforma. Y Divi es la herramienta que te permite comenzar a colocar colores, comenzar a colocar formas, comenzar a colocar todos los efectos visuales y muy padres, muy bonitos que se veían cuando te mostraba la página web de la inmobiliaria. Bueno, básicamente, para lograr todos esos efectos, requerimos un constructor avanzado como Divi. Y Divi es el mejor constructor que hay para WordPress. Por supuesto, también tenemos un súper descuento, el descuento más alto para Divi. Recuerda que aquí abajo en la descripción de este video te voy a dejar todos los enlaces y dice claramente descuento Divi, descuento SiteGround para que puedas accederlo con el mejor precio disponible. Por último, la última herramienta que necesitamos se trata de Divi Machine. Divi Machine básicamente es un plugin. También un plugin es como un aditamento, una herramienta adicional que también se incorpora a WordPress. Y que junto con Divi permite crear campos dinámicos para poder crear sitios web como de inmobiliarias. Algo importante, Divi Machine, además de permitirte crear ese tipo de páginas web como inmobiliarias, por si tienes interés o te dedicas a crear páginas web, también te permite crear proyectos dinámicos como, por ejemplo, directorios de negocios. Si has pensado en crear un directorio de negocios de tu ciudad, segmentado por categorías, a lo mejor si quieres crear un directorio que sea de café, que tengas todos los negocios de tu ciudad, por ejemplo, cafeterías, hospitales, médicos o personas que ofrecen oficios, por ejemplo, como plomeros y todo esto. Si quieres crear un tipo de proyecto como este, Divi Machine es perfecto. De hecho, hoy en este video que vas a aprender cómo crear un sitio web de inmobiliarias, realmente puedes adaptarlo a cualquier otro tipo de proyecto, por ejemplo, de venta de carros. Te puede crear perfectamente cualquier tipo de directorio, que sea como esto de registrar en lugar de propiedades, casas, negocios, profesionistas, por ejemplo, portafolios. Realmente te permite crear una infinidad de proyectos. La característica que tienes es que es dinámico. Quédate a ver el resto del video y vas a ir comprendiendo a qué me refiero con esta parte de que sea dinámico. Pero bueno, en resumen, son cuatro herramientas las que necesitaremos. Ya te platiqué las cuatro. Para las cuatro, bueno, WordPress es completamente gratis, contratando Siron, Siron, Divi y Divi Machine tiene costo, pero te voy a explicar cómo contratarlos con el mejor descuento disponible. Para contratar la primera herramienta que se trata del hosting en Siron, abajo de este video en la descripción, te vas a encontrar algunos links. Uno de ellos es el descuento de Siron para que te dé el mejor precio. Enseguida te va a mandar a esta pantalla que estás viendo a continuación, que básicamente es la pantalla de Siron de este hosting. Cualquiera de estos planes que elijas aquí. Y bueno, estos realmente no son los planes. Estos realmente son opciones en cuestión de marketing para Siron. Realmente todos los planes ofrecen exactamente lo mismo. Entonces, voy a entrar a este que dice alojamiento web. Accedo aquí a contratar. Y a continuación me lleva a esta pantalla color verde. Y aquí te vas a encontrar los precios especiales para cada uno de los planes en Siron. Entonces, por aquí vas a ver las características. Yo en el pasado, aquí en este canal, aquí en Market Tax, he hablado sobre las grandes ventajas que tiene Siron. Siron yo lo recomiendo principalmente por dos cosas. Ya he hablado mucho de las características importantes que tiene, pero quiero hablar de las dos cosas más relevantes y por qué lo recomiendo tanto como un hosting superior. Son dos. Una, que más abajo lo menciona, se trata de la velocidad. Websultas rápidas. La plataforma que utilizan es Google Cloud. Esto hace que realmente la página web que tengas aquí vuele. Entonces, si te interesa eso, realmente por eso vale muchísimo la pena. Más allá de eso, tiene características como la segunda que más me importa, que es el tema de la respuesta del soporte técnico. Siron tiene un súper equipo de soporte técnico. Te resuelven en menos de un minuto. Regularmente a mí siempre en menos de un minuto me responden en el chat. Incluso también para ciertas dudas técnicas tienen un soporte vía telefónica. Entonces, creo que el tema del soporte técnico y la velocidad, personalmente, creo que es lo más importante y creo que debiera ser lo más importante para cualquier persona que tiene un negocio en internet. Entonces, obviamente que está 24 horas, no importa si estás en la noche y te conectas para resolver un problema con tu página. Creo que eso es fundamental, que el servicio de hosting siempre esté disponible, que te pueda ayudar, sobre todo cuando es un proyecto de este tipo, que es un inmobiliario. Entonces, por eso lo recomiendo muchísimo. Tiene más características que ya he platicado en otros videos. Te voy a compartir también aquí en la descripción o por ahí arriba, en este momento en la tarjeta de YouTube, te acaba de aparecer un video donde hablo sobre SiteGround y un poquito más a fondo. Entonces, bueno, lo importante también es que, por supuesto, pues tiene un dominio gratis. No te va a costar absolutamente nada. Y cómo decides cuáles de los planes vas a utilizar. Si solamente vas a crear un proyecto, pues te recomiendo el Startup, que parte de este precio mensual. Realmente los precios se pagan cada año, pero aquí te lo desglosan de manera mensual. El GrowBig, que la diferencia es que es para dos sitios web, no solamente para uno. Tiene más espacio y características un poquito más avanzadas, que si estás comenzando a lo mejor no son necesarias, pero si ya tienes algo de experiencia, te recomiendo que las veas para que elijas el mejor para ti. Y el GoGeek, yo personalmente tengo un GoGeek porque me permite tener más sitios web almacenados y por las características que son mucho más avanzadas. Pero créeme que si estás comenzando, este Startup es suficiente para ti. Por cierto, te permite crear cuentas de correo profesionales sin costo adicional de manera ilimitada. Puedes crear, por ejemplo, en mi caso, que soy Marco, pues yo podría crear marco, arroba, market access, el nombre de mi empresa, punto com. Tú podrías crear, por ejemplo, juan, arroba, el nombre de tu empresa, punto com. Entonces, te permite tener correos profesionales que, pues vaya, en un negocio son fundamentales. Recuerda que te comentaba sobre un video donde te explico más a fondo SideWorld. Realmente tengo un curso completo de videos aquí mismo en el canal. Te lo voy a compartir aquí abajo en la descripción. Recuerda, se va a llamar tal cual curso SideWorld. Y ahí te explico cómo crear correos, cómo administrar el hosting. Este curso, pues no es para administrar el hosting, es para crear la página web de casas. Pero te lo voy a dejar porque creo que es muy importante si contratas SideWorld, que también sepas cómo administrarlo y sacarle todo el jugo. Entonces, bueno, lo que tienes que hacer, en este caso yo voy a contratar este para explicarte. Hacemos clic aquí en contratar. Vas a llegar a esta pantalla que te muestro. Y básicamente aquí lo que tienes que hacer es elegir el dominio. El dominio va a ser completamente gratis. Entonces, lo que hay que hacer es hacer clic aquí y colocar el nombre. En mi caso voy a colocar, por ejemplo, Marco, Bienes, Raíces. Y voy a hacer clic en Continuar para ver si está disponible. Hago clic por ahí. Listo. Esto me dice que sí está disponible. Si no, tienes que buscar uno que esté disponible, obviamente. A continuación tienes que colocar tu correo electrónico y contraseña. Muy importante, no lo vayas a olvidar porque es lo que te va a permitir acceder a tu administración en SideWorld, tu correo y contraseña. Después colocamos tus datos, los datos del país, tu dirección, el teléfono. Después los datos de pago. Tiene que ser con una tarjeta. Puede ser de débito o puede ser de crédito. Y a continuación, pues, está la verificación del plan. El precio total por el primer año va a ser de 83.88 dólares. No importa en qué parte del mundo te encuentres, esto es lo que te va a costar el plan Startup. Créeme que vale muchísimo la pena. Este tipo de empresas como Siron y otras que son muy similares son muy costosas. Siron realmente es muy accesible al precio que tiene. Es el mejor que he encontrado de la categoría alta de hosting a este precio. Entonces, bueno, te lo recomiendo muchísimo. Después hacemos clic aquí en Confirmar. Que has leído las políticas, hay que leerlas, por supuesto. Y yo te recomiendo que sí actives las noticias para que te enteres de las cosas nuevas que tiene Siron. Por supuesto, como ya es tu hosting, es interesante que te enteres para que te notifiquen correctamente. Haciendo esto, hacemos clic en Pagar ahora. Una vez que hagas la contratación, te va a llegar tu recibo por medio de correo electrónico. Pero lo más importante, una vez que esté confirmada tu compra, tienes que volver al sitio de Siron, Siron.com. Y vamos a instalar WordPress. El siguiente paso, una vez que ya tienes tu hosting de SiteGround, pues te voy a explicar cómo instales WordPress correctamente para comenzar a trabajar con nuestra página web. Entonces, primero tienes que hacer clic aquí en esta parte donde dice Iniciar sesión. Hacemos clic ahí. Y en esta pantalla te va a pedir tu usuario y tu contraseña. Perdón, tu correo electrónico, que sería el usuario y la contraseña. En mi caso, como yo ya estoy iniciada en mi sesión, pues ya coloqué mi correo. Voy a colocar mi contraseña y hacemos clic en Login. Muy bien, una vez que ya esté tu sesión iniciada, vas a llevar una pantalla similar a esta. Y lo importante es acceder a la parte de Sitios Web. En la parte de Sitios Web van a aparecer el sitio que ya hayas creado. En mi caso, me aparecen los sitios que yo tengo creados en mi plan. Pero vamos a crear un nuevo sitio web. Hacemos clic aquí entonces. Y en esta pantalla vas a seleccionar el plan que acabas de contratar. Una vez que lo selecciones, hacemos clic en Continuar. Y te va a llevar a esta pantalla donde te va a preguntar, ok, van a hacer tres pasos. Elegir un dominio, configurar el sitio y añadir extras. Lo importante, primero, elegir un dominio. Tú lo que tienes que hacer aquí es seleccionar el dominio existente. Una vez que tú hagas ahí, te va a aparecer el dominio que acabas de contratar. O bueno, el que te dieron completamente gratis. Entonces, muy importante, seleccionar dominio existente. Una vez que lo coloques, hacemos clic en Continuar. A continuación, te va a llevar a esta pantalla y básicamente te dice, ok, ¿quieres migrar una página web que ya tengas en otro hosting? ¿O quieres crear un nuevo sitio web? Realmente, en este caso, pues vamos a crear un sitio web completamente desde cero. Realmente, migrar un proyecto es bien fácil en SiteGround. Te dan un plugin y lo migras. Pero, en este caso, yo voy a instalar completamente de nuevo. Hacemos clic aquí en Crear un nuevo sitio web. Hacemos clic ahí. Luego, me va a preguntar, ok, ¿qué quieres instalar? WordPress, Webly, WooCommerce. En este caso, WordPress es más que suficiente. Entonces, seleccionamos aquí WordPress. Hacemos clic aquí. Y a continuación, vamos a colocar aquí el correo electrónico. Y de este lado, una contraseña. Algo muy importante, esto no es el correo electrónico y la contraseña de SiteGround. Este es el de WordPress. Podría ser el mismo. Puede ser tu mismo correo, por supuesto. Te recomiendo colocar otra contraseña. Pero recuerda, no te me vayas a confundir. Una fue el correo y contraseña de SiteGround. Y ahorita vamos a dar de alta el acceso a la administración de WordPress. WordPress va a ser desde donde vamos a poder configurar la página web de la inmobiliaria. Entonces, cada vez que accedas a hacer cambios a tu página web, va a ser este correo y esta contraseña que vas a colocar aquí. Acabo de colocar mi correo y mi contraseña. Después, hecho eso, hacemos clic en Continuar. Y finalmente, en Extras te invitan a comprar este. No lo requieres, entonces yo no lo voy a seleccionar. Hacemos clic en Terminar. Listo. Lo único que hay que esperar es a que se termine de instalar. Todo lo está haciendo en automático. Hay que darle unos minutos, dos minutos máximo, para que termine de instalar WordPress y esté listo tu sitio para comenzar a trabajar. Listo. Ya se configuró correctamente. Cuando te aparece esto, quiere decir que ya. Y básicamente te da tres opciones. Acceder a SiteTools. Este SiteTools es el panel de administración del hosting. Recuerda que en la descripción te voy a dejar un curso completo donde te explico cómo administrar el SiteTools para que le saques todo el provecho. Pero lo que vamos a hacer hoy va a ser acceder al WordPress directamente para comenzar a trabajar. En este momento vamos a hacer clic en Acceso al Admin. Recuerda, cuando accedamos al Admin nos va a pedir usuario y contraseña y son los que acabamos de agregar ahorita que instalamos WordPress. Entonces, ahora sí, hacemos clic aquí. Vas a llegar a esta pantalla. A esta pantalla también puedes acceder manualmente. Recuerda, esta pantalla es el administrador de WordPress. Para acceder manualmente va a ser el nombre de tu dominio y diagonal wp-admin. Te estoy colocando un ejemplo en la pantalla en este momento con el dominio que te mostraba Marco. Bienesraíces.com, que es mi dominio, diagonal wp-admin y llegas a esta pantalla. También está esa forma manual, digamos, de poder llegar ahí. Voy a colocar mi correo electrónico. Tienes que colocar tu correo electrónico con el que te acabas de configurar tu WordPress y la contraseña. Entonces, lo voy a colocar y hacemos clic en Acceder. Es muy probable que te haya llevado una pantalla como esta que es el WordPress Starter, que es una herramienta de SiteRound. Realmente no la vamos a requerir. Entonces, tienes que hacer clic aquí en Salir. Y una vez que haces clic en Salir, te va a llevar ahora sí a WordPress como tal. Este es mi WordPress. Te voy a mostrar rápidamente cómo se ve tu sitio. Para ver tu sitio en este momento, hacemos clic aquí. Bueno, pones el mouse encima de My WordPress. Hacemos clic en Visitar el sitio. No importa que el texto que esté acá arriba, que diga mi sitio web o algo así, no es relevante en este momento. Voy a hacer clic aquí en Visitar el sitio. Y te lleva esta pantalla. Esta pantalla a veces cambia de colores porque depende cuál tema te haya instalado WordPress. Depende de la fecha en la que lo instales. Pero realmente quiere decir que no hay nada todavía, pero que ya está creado correctamente. Si en algún momento, si en algún punto, tienes un problema con esto que acabo de crear, te invito a que le mandes un mensaje de chat a SiteRound. Porque a veces me han dicho, oye Marco, lo que pasa que ya instalé WordPress, pero no me está cargando correctamente. Seguramente fue un problema al momento de la instalación o de tu conexión a internet o del hosting. Créeme que te ayudan muy rápido. Entra a tu panel de SiteRound. Hay un iconito que dice ayuda, un símbolo como de interrogación en la parte superior derecha. Haz clic ahí y luego ve bajando. Selecciona el tema que es WordPress y elige chat. Incluso por teléfono te pueden ayudar, pero chat se me hace más efectivo. Entonces ellos te pueden resolver cualquier problema que tengas. Realmente créeme que el hecho de que hayas pagado por SiteRound vale muchísimo la pena por el soporte técnico que es de primera, de primera. Entonces, bueno, dicho esto, voy a regresar a mi dashboard, que es el escritorio de WordPress. Lo primero que te recomiendo hacer aquí en WordPress es en general cambiar el idioma. Asegúrate que esté en español, que no sea español México, español Colombia, español Argentina, que sea español solamente, porfa, es muy importante. Aquí selecciona tu zona horaria en la que te encuentres. Te van a aparecer en formato UTC, pero también por el nombre de la ciudad. Entonces te recomiendo mucho que lo agregues por ahí. Y una vez que hagas eso, haz clic en guardar. Otra cosa que también te recomiendo hacer es aquí en ajustes, enlaces permanentes, verifica que tengas seleccionado nombre de la entrada y haz clic aquí en guardar cambios. Listo, ahí está. Esto es muy importante que lo hagas para comenzar a trabajar en tu proyecto. En este momento ya tenemos nuestro servicio de SiteRound, ya tenemos WordPress. Como te diste cuenta, fue completamente gratis. No te me vayas a confundir. Algunas personas me han dicho, oye, lo que pasa es que WordPress, yo creé una página web en wordpress.com, que es otra cosa, y parece ser gratis, pero cuando empiezo a tratar de instalar cosas, ya me empiezan a cobrar. Ten mucho cuidado. Fíjate cómo yo instalé WordPress desde SiteRound. Yo nunca entré a wordpress.com. Esto porque causa confusión a veces. Hay dos tipos de WordPress. El WordPress gratis completamente, que se instala desde los servidores de hosting, como este que yo tengo, y el wordpress.com, que es una página en la que tienes que comprar WordPress como tal. Entonces, no hace falta que lo compres. Es completamente gratis, pero cuando contratas un hosting. Entonces, bueno, dicho esto, ahora sí. Básicamente, esto es nuestro WordPress. Es la plataforma con la que trabajaremos. Recuerda que WordPress no es de SiteRound. Realmente es una herramienta universal que es compatible con cualquier otro servicio de hosting. Por eso lo recomiendo mucho, porque si algún día quieres cambiar de hosting, pues te puedes llevar tu proyecto a otro hosting sin ningún problema. Sin embargo, si utilizaras a lo mejor un creador de sitios, como pasa con Godaddy o ese tipo de servicios, pues la plataforma te obliga a que te quedes con ellos, porque el creador de sitios es de ellos. En cambio, WordPress no es realmente de las empresas de hosting. Entonces, bueno, espero que me haya explicado un poquito acerca de eso. Créeme que es bien importante el tema de la portabilidad para que tu proyecto no dependa de un servicio de hosting específicamente. Entonces, bueno, ya tenemos WordPress. Pasaremos todo el resto del video por aquí trabajando, creando nuestra página web, pero recuerda que nos hace falta todavía dos herramientas más, Divi y Divi Machine. Vamos a comenzar primero con Divi. Te voy a explicar cómo contratarlo. Es una herramienta que se compra. Realmente vale muchísimo la pena y te voy a explicar paso a paso cómo hacerlo con el mejor precio, por supuesto. Abajo de este video, en la descripción, vas a encontrar un link que te lleve específicamente al mejor descuento. No importa cuando veas este video, el mejor descuento para comprar Divi. Vas a llegar a esta pantalla que te estoy mostrando en este momento. Esta es la pantalla del descuento de Divi. Siempre actualizo el enlace y siempre coloco el mejor descuento que tenga Divi en ese momento. La empresa que es dueña de Divi se llama Elegant Thames, por eso es que estás viendo aquí el nombre y el plugin se llama Divi. La herramienta que aquí estás viendo un poquito de cómo es. Yo ya he platicado también en el pasado en otros videos sobre Divi. Te voy a compartir por ahí arriba en las tarjetas, algunos videos. También en la descripción te voy a dejar mucho recurso aquí en la descripción del video. Explico muy a fondo cómo crear páginas con Divi. Se me hace un sitio web muy dinámico. Mira todos esos efectos. Se me hace una herramienta increíble para crear sitios web. Muy bien. Como te das cuenta ya está activado aquí el descuento, el descuento más alto disponible. Aquí está el precio regular y aquí el precio con descuento. Esto está en dólares americanos, en USDs, básicamente. Hay dos tipos de planes. Está el plan anual que es acceso por año pero tú tienes que irlo pagando una vez al año hay que renovarlo o el de que es de por vida. Obviamente es más costoso, 199 dólares ya con descuento pero lo pagas una sola vez y es para sitios web ilimitados. Es decir, aquí está. No tienes que renovarlo cada año, lo pagas una vez y te olvidas toda la vida. Es una licencia de por vida. Algo que me gusta mucho de esta herramienta es eso. Casi todos son anuales y Divi tiene este plan que es completamente de por vida. Esto me parece increíble. Entonces, recuerda, lo pagas una vez, no lo vuelves a pagar en toda la vida y puedes crear páginas web ilimitadas con la herramienta que créeme que vale mucho la pena. Sobre todo, si no tienes mucho conocimiento técnico y no quieres meterte a programar, con Divi no programas absolutamente nada. Todo es visual. Entonces, bueno, elige el mejor plan que te convenga. En caso de que no puedas invertir esta cantidad en este momento, puedes comprar el anual y en un año, en vez de renovar, si ya tienes dinero, contratar ahora sí el Lifetime Access. Pero yo te recomiendo mucho este de acá. Entonces, bueno, lo que tienes que hacer es hacer clic aquí en Sign Up Today y a continuación colocar un nombre de usuario. Tienes que recordarlo muy bien. Yo sé que a lo mejor es abrumador tantos correos y contraseñas, pero este es el mundo en el que vivimos en lo digital. Elige un nombre de usuario, tu correo, una contraseña, confirma la contraseña, tus datos personales, tu nombre, el país y el número de tarjeta. Puede ser de débito, puede ser de crédito, aceptar los términos y completar el registro. Una vez que hagas la contratación correctamente, hay que regresar al sitio de Divi, que básicamente es Elegant Femmes. Entonces, una vez que accedas, vas a tener que entrar aquí a Account y aquí vas a colocar el nombre de usuario y la contraseña que registraste al contratar. Después de eso, hacemos clic en Member Login. Vas a llegar a esta pantalla y básicamente aquí en el sitio web de Divi Oficial, esta es mi cuenta. Yo obviamente, si te la recomiendo es porque yo la contraté, contraté la licencia de por vida para no volver a pagar cada año. Entonces, bueno, una vez que estoy aquí, voy a hacer clic en Descargar. Hay dos opciones. Esto es para los más techies, los que se vean, si sabes un poquito más de WordPress, te voy a explicar. Si no, no te apures de esto. Divi tiene dos formas de trabajar por medio de un tema y plugin juntos, que es este que está aquí. O bien tú puedes instalar un propio tema como Astra o algún otro y además instalar el plugin para que solamente utilices un tema aparte y solamente el constructor de Divi. Entonces, tienes esas dos opciones. Pero la parte fácil, por supuesto, que es solamente con esto. No nos metemos en rollo y instalamos solamente el tema que ya trae incluido el plugin. ¿Ok? Entonces, tienes que hacer clic aquí en Descargar y mira cómo se está descargando. 9 megas. Ahí está. Voy a esperar unos segundos, un minuto. Está un poquito lento mi internet hoy. Ahí va, que se termine de descargar. Mientras se descarga, una vez que, porque este lo voy a instalar en WordPress, antes de hacer esto, voy a ir a la parte que dice My Account o mi cuenta. Aquí está. Aparece mi nombre de usuario, mi correo, mi nombre, por supuesto. Pero algo importante es que aquí en la parte de Appy Keys, voy a hacer clic ahí y ahí en Appy Keys me va a mostrar la llave. Esas llaves son las que yo voy a requerir. Aquí está. Yo tengo dos creadas en este momento. Esas llaves me van a permitir activar correctamente Divi en WordPress. Si yo no tengo esas llaves, pues yo no podría activar Divi y no me va a funcionar correctamente. Entonces, bueno, estas llaves tú no las estás viendo en este momento, pero esta llave es básicamente un conjunto de caracteres alfanuméricos que yo voy a copiar y voy a pegar un poquito más adelante. te voy a mostrar en dónde ahorita que lo instalemos. Hay que copiar el nombre de usuario que en mi caso es este que está aquí y la llave. Ya se terminó de descargar Divi por aquí está. Recuerda, copiar el nombre de usuario, la llave y voy a instalar Divi pero recuerda para no volver a esta pantalla que los tienes que copiar de aquí. Muy bien, ya que estamos aquí vamos a instalar ahora sí Divi. ¿Cómo se va a hacer? Vamos a ir a la parte de apariencia, temas y aquí en temas voy a seleccionar el botón añadir nuevo, subir tema y aquí voy a seleccionar para que me abra mi carpeta de descargas y aquí está mi carpeta de descargas y aquí básicamente aquí está mi Divi lo voy a seleccionar, voy a hacer clic en abrir y hacemos clic en instalar ahora. Vamos a esperar unos segundos, ahí lo que está haciendo es que se está subiendo al servidor y a continuación se va a instalar. Listo, aparece esta pantalla. Por último hacemos clic aquí en activar para que quede activado completamente el tema o el tema que se trata de Divi. Ahí está, ya está activado, si hacemos clic aquí visitar el sitio vamos a ver y mira como ya no se ve la pantalla verde o la que te aparecía en ese momento que es como por default en WordPress sino que ya aparece Divi instalado. Entonces hasta ahí vamos muy bien, voy a regresar a donde estaba, vamos perfecto, a continuación tenemos que activar Divi, es muy importante que lo hagas desde el principio porque luego te da problemas, entonces voy a hacer clic aquí en Divi opciones del tema y aquí en opciones del tema en la parte que dice actualizaciones voy a colocar el nombre de usuario ¿te acuerdas? que te había dicho que era muy importante que te lo recordaras y la clave API aquí es justamente donde van yo lo voy a copiar, lo voy a pegar y la voy a activar y una vez que la pegues ya están ahí las dos voy a hacer clic en guardar cambios me debe aparecer una palomita si todo está bien listo, ya está activado ahora sí Divi ya está perfecto para comenzar a trabajar. por último vamos a la última herramienta y se trata de Divi Machine Divi Machine es la última herramienta que necesitamos ahora sí para comenzar a crear la página entonces aquí abajo del video te voy a dejar recuerda el enlace de descuento que el mejor precio que te va a llevar para que compres Divi Machine algo importante es que si te das cuenta aquí lo que dice es Divi Engine Divi Engine es digamos la empresa que crea Divi Machine y crea más plugins aquí en la parte de plugins voy a hacer clic estos son todos los que crea y he utilizado todos realmente son muy buenos y también tengo videos donde hablo por ejemplo de Divi Body Commerce que es para comercio electrónico pero en este caso el que vamos a requerir va a ser Divi Machine básicamente este plugin lo que le agrega es pues de alguna manera como superpoderes a Divi de por sí Divi ya es muy poderoso este plugin es el mejor eso sí estoy muy convencido porque he probado muchos plugins en Divi y créanme que no valen la pena comparado con este este por muchísimo está mucho más completo tiene más herramientas como Nitro por ejemplo que es un plugin de caché para que haga que Divi sea mucho más rápido protección para hacer sitios web de membresía que los usuarios solamente puedan acceder con usuario y contraseña y bueno algunos visuales como Mega Menu y Mobile que también es para un tema visual en este momento quiero concentrarme ya en lo que estamos hablando y se trata de Divi Machine el que necesitamos hacemos clic ahí me va a llevar a la pantalla de Divi Machine como tal es este este es el único que requerimos para este curso que estamos haciendo si te das cuenta de hecho desde fondo ya se están viendo algunos tipos de sitios y hay precisamente uno de bienes raíces voy a hacer clic un poquito más abajo voy a hacer scroll para mostrarte qué tipo de sitio se puede crear mira aquí está aquí está uno que es similar al que vamos a crear que es el de bienes raíces está uno que es pues algo personalizado está uno para carros está uno como un directorio para eventos realmente como te decía es para crear directorios puedes crear directorios ya que te permite crear campos personalizados de manera muy increíble entonces tú podrás crear todo ese tipo de proyectos con esta herramienta te invito que hagas clic a cada uno para que veas cómo se ve para que veas el tipo de proyectos que vas a poder crear yo por lo pronto voy a continuar y este es el precio que está en este momento está en libras esterlinas obviamente yo en mi caso estoy en México lo voy a pagar con una tarjeta mexicana pero me va a hacer el cargo en pesos algunas personas de repente tienen mucho esta duda de oye es que me aparece en esta moneda cómo le hago si yo estoy en Perú o estoy en Ecuador o algo así no te preocupes al final te lo hacen tu moneda local entonces como te decía está en libras esterlinas este precio puede ser que cambie en el futuro pero recuerda que siempre te voy a mandar el mejor descuento voy a hacer clic ahí y las opciones que te muestran son estas para un sitio 18 libras esterlinas puedes reclularlo de acuerdo al dólar o ve a Google y pon libras esterlinas a peso mexicano o tu moneda para que veas la conversión es un poquito más de un dólar el valor de la libra esterlina puede ser para un sitio para varios sitios o ilimitado o también como en el caso de Divi también tiene una opción lifetime es decir lo pagas una vez y no lo vuelves a pagar si tú te dedicas a crear páginas web para este sector que es de inmobiliarias es muy rentable realmente pues obviamente te imaginarás que hay mucho dinero aquí y está muy interesante porque te permite crear proyectos muy muy rentables muy bien cobrados yo te recomendaría para eso comprar licencia ilimitada que por 260 libras esterlinas puedes crear de por vida la cantidad de páginas web de directorios no solamente de inmobiliarias que tú quieras sin límite alguno entonces te recomiendo mucho si te dedicas a crear páginas web y para que llegues con todo a este sector o bien si a lo mejor tú tienes una inmobiliaria entonces no te recomendaría este más bien te recomendaría este porque solamente vas a crear uno a menos que vayas a crear más páginas web de este tipo que tengas varias empresas pues puedes ir por este lado pero la anual si no te la recomendaría porque creo que es un proyecto este tipo de proyectos que es que el hecho de estar pagando constantemente esta anualidad pues creo que puede ser un poquito costoso a la larga a menos que solamente estés experimentando y quieras probar un proyecto pues contrata la anual pero te recomiendo mucho las dos opciones de por vida depende del perfil que tengas entonces bueno dicho esto ahora sí bueno elige el plan que tú quieras yo voy a seleccionar ahorita este nada más a manera de mostrarte cómo tienes yo obviamente tengo una licencia de por vida para todos los plugins pero eso ya hablaremos en otro momento yo realmente creo que vale muchísimo la pena porque yo trabajo muchísimo con Divi todo lo hago con Divi entonces por eso es que tengo ese tipo de licencias voy a hacer clic aquí y lo único que tienes que hacer es hacer clic donde dice a tu basket hacemos clic ahí y listo me lleva esta pantalla que es básicamente el pago hacemos clic en check out a continuación tienes que colocar tus datos correo electrónico tu nombre completo datos para tu factura para tu invoice y después el método de pago puede ser tarjeta de crédito o débito aunque aquí dice crédito también puede ser de débito o Paypal cualquiera de las opciones y a continuación hacemos clic en pagar ahora a continuación vas a recibir por correo electrónico un recibo de tu compra una vez que esté confirmada lo que tienes que hacer es venir nuevamente al sitio de Divi Engine y aquí en los tres puntitos vamos a hacer clic donde dice login y ahí en login pues voy a iniciación vas a colocar aquí tu usuario y tu contraseña muy bien te va a llevar esta pantalla una pantalla de bienvenida y aquí en la parte de tus descargas te van a aparecer los plugins que compraste yo en este caso tengo el Divi Machine en esta cuenta específicamente y aquí está voy a hacer clic aquí y mira como me lo va a descargar ahí está este está bien ligerito ya me lo descargó básicamente es todo lo que necesito en este momento después de que lo descargues lo que hay que hacer a continuación es el tema de la licencia para esto vas a ir a mis órdenes y en mis órdenes te va a aparecer pues tal cual el pedido que acabas de hacer aquí me aparece el pedido que yo hice hay una parte que dice administración de licencia voy a hacer clic ahí te va a llevar a esta pantalla en esta pantalla es básicamente la administración de la licencia aquí me dice la fecha en la que yo contraté esta licencia y me dice ok esta que está aquí tú no la estás viendo en este momento pero este que está aquí es un código este código es la licencia que yo voy a copiar en unos segundos entonces recuerda también la licencia es importante y básicamente con esto terminamos las herramientas te expliqué cómo obtenerlas con el mejor descuento ahora sí es momento de comenzar a trabajar para eso regresamos a WordPress recuerda que nos falta colocar esta licencia regresamos a WordPress y continuamos a partir de ahí muy bien ya me encuentro en WordPress lo que vamos a hacer a continuación es instalar el plugin por supuesto que se trata de DIVMachine entonces hacemos clic aquí en plugins añadir nuevo subir plugin y voy a seleccionar el plugin DIVMachine que acabo de descargar muy bien aquí está lo voy a seleccionar y hacemos clic en abrir después instalar tema perdón instalar ahora y vamos a esperar unos segundos a que se suba y se instale correctamente ahí está hacemos clic en activar plugin y listo básicamente ya tenemos las herramientas que te mencionaba al principio del video que vamos a requerir algo importante nos hace falta una herramienta adicional que es gratis que ya viene aquí incluida en WordPress y justamente es lo que me acaba de aparecer DIVMachine necesita ACF perdón AC sí ACF es un plugin que permite crear campos personalizados para poder trabajar creando directorios entonces hay que hacer clic aquí para instalarlo o bien lo puedes buscar tal cual así es más lo voy a buscar para que veas el proceso como manual Advanced Custom Fields hacemos clic aquí en plugins añadir nuevo y acá voy a colocar Advanced Custom Fields ahí está vamos a esperar a que cargue y es este ok entonces hacemos clic en instalar ahora es completamente gratis entonces no te va a costar nada hacemos clic en activar y ahora sí estaremos listos ya tenemos todas las herramientas ya tenemos nuestro Sideware nuestro WordPress corriendo Divi por supuesto Divi Machine y AC Advanced Custom Fields o ACF una vez hecho esto ya estamos más que listos para comenzar a trabajar en nuestra pues en nuestra página web de inmobiliaria algo que te recomiendo hacer también antes de comenzar a trabajar es aquí en la parte cuando activas el plugin Divi Machine que específicamente recuerda que la empresa es Divi Engine es activar aquí en Machine Settings activar la licencia porque si no te va a estar molestando con la notificación constantemente entonces colocamos aquí la llave recuerda la llave que te mostraba yo voy a pegar la mía y voy a hacer clic en guardar muy bien la acabo de pegar hago clic aquí en guardar y listo me dice que ya aparece correctamente ya está ahí mi licencia entonces ahora sí ahora sí más que listo para continuar muy bien a partir de ahora requiero más atención de tu parte muchísima más atención cierra por favor todo lo que tengas si estás escuchando alguien o algo en este momento tienes que mutearlo porque empezamos a crear el sitio y aquí requiero más atención porque yo sé y me lo han dejado en los comentarios muchas dudas que veo en el video y aún así me lo siguen dejando en los comentarios y créeme que a veces no puedo responder a todos es muy complicado entonces trata de ir viendo paso a paso pausa el video cada vez de que requieras pero te recomiendo que cierres todo y que tengas total atención si tienes dos pantallas mejor en una pantalla este video y en otra pantalla trabajando con Divi si no lo tienes trata de tenerlo a un ladito esta pantalla para que vayas viendo el video pero es muy importante que te concentres ¿ok? ¿listos? ¿listas? vamos a darle entonces lo que hay que hacer es ir a la parte de páginas en la parte de páginas voy a crear una nueva esta nueva página se va a crear se va a llamar voy a cerrar esto se va a llamar inicio que es la página de inicio de cualquier proyecto en internet hacemos clic en publicar ahí está voy a regresar haciendo clic aquí al logo de wordpress apariencia personalizar y aquí en personalizar hay un menú que se llama ajustes de la página de inicio hago clic ahí una página estática elegir inicio publicar voy muy rápido si voy muy rápido necesito que pongas mucha atención recuerda tengo que ir rápido para no hacerlo muy tedioso esto pausalo siempre que requieras voy a ir muy rápido pero tú trata de concentrarte lo más que puedas para que le saques todo el provecho de este curso muy bien hecho esto voy a cerrar aquí esa página de inicio pues es necesaria porque es la página por la que vamos a comenzar no por la página que siempre va a estar visible ahí para todos nuestros usuarios hecho esto la vamos a dejar temporalmente ahí vamos a crear los campos personalizados esto para esto vamos a utilizar el plugin ACF que es este que aparece aquí campos personalizados que si recuerdas será como custom fields que en español es campos personalizados hacemos clic ahí lo primero que requerimos antes de entrar a Andivi antes de hacer diseño todo esto es definir los campos de unitarios de cada uno de los elementos que vamos a agregar a nuestro proyecto por ejemplo si vas a crear a crear casas que va a ser mi caso pues voy a agregar todos los campos que son relativos a las casas como número de recámaras número de metros cuadrados ubicación a lo mejor en sí voy a utilizar todos los campos que para mí son importantes aquí tienen que ser diferentes en el caso que tú vayas a crear un directorio por ejemplo de autos pues a lo mejor va a ser marca del auto modelo en fin espero estarme explicando pero a lo que voy es que depende del tipo de proyecto aquí vas a definir los campos personalizados de cada uno de manera unitaria de manera de cada uno de los elementos que vas a tener que campos hay aunque algunos no se van a llenar porque van a ser opcionales pero aquí en esta parte van a ir ok entonces yo ya tengo una lista de los campos que voy a requerir en otra pantalla que tengo por aquí yo los voy a estar viendo para ir haciendo muy rápido si tú vas a crear un sitio de inmobiliaria puedes crearlo igualito como yo lo estoy haciendo y al final puedes agregar más campos que a lo mejor sabes que Marco tú no agregaste este campo que para mí es importante tú lo puedes agregar tú puedes personalizar el proyecto como tú quieras muy bien lo primero que tenemos que hacer entonces es agregar como te decía los campos personalizados pues de tal cual lo que vamos a crear que van a ser las casas puede ser que los crees primero o puede ser que también crees primero el custom type el custom type que te lo voy a explicar a continuación es por ejemplo tú aquí en WordPress te das cuenta que hay entradas hay páginas esos son custom types yo voy a crear uno que va a ser casas tú puedes crear uno que va a ser autos puedes crear uno que sea negocios o locales es decir esa cosa unitaria del tipo de directivo que tú vas a crear para que te aparezca aquí y pues tú puedes ir los agregando entonces primero voy a hacer esto creo que voy a partir va a ser un poco más sencillo hacemos clic aquí donde dice fíjate como me permite agregar post types ok entonces voy a hacer clic en post types me va a llevar a esta pantalla y aquí voy a hacer clic en agregar nuevo aquí en agregar nuevo voy a agregar el post type que va a ser casas entonces voy a hacerle así si tú fueras a hacer un sitio web de autos colocas autos depende que es lo que vayas a crear ok entonces casas aquí me dice ok el nombre va a ser ese el slug que es la url va a ser ese lo vas a dejar tal cual como está ahí aquí todo esto lo dejas tal cual esto es todo lo que va a aparecer acá por ejemplo aquí tú podrías cambiar si tú quieres cambiar el menú digamos que estos iconos que aparecen del lado izquierdo hay un equivalente voy a hacer clic aquí para que los veas en la página de wordpress ves los el tipo de de icono que puedes agregar yo por ejemplo podría agregar este que es como de casita esto es una casita o este que está acá mira mejor entonces yo voy a hacer clic ahí y me lleva el nombre el nombre es este que tengo aquí mira lo tienes que copiar haz clic en el que tú quieras y copia el nombre de este icono lo voy a copiar control c y voy a volver a wordpress ok ya me encuentro en wordpress de regreso y aquí en vez de este voy a seleccionar esto voy a pegar y voy a colocar ese ok ya que lo agregué ahorita que me agregue el icono por acá el botón de casas me va a agregar con ese iconito para yo identificarlo más rápido tiene que mostrarte en la barra está correcto y si quieres agregar categorías etiquetas esto es regularmente las entradas y las páginas tienen categorías y etiquetas te recomiendo que lo dejes por si lo llegas a utilizar es importante que lo dejes tal cual como está aquí imagen destacada custom fields todo está bien así si vamos a agregar Gutenberg en fin salen muchas opciones por aquí que no te recomiendo menos que se hagas un estero muy avanzado que las modifiques déjalo tal cual como está ahí esto es importante que se quede así después algo que te recomiendo a lo mejor pasar español para que sea más cómodo para ti es por ejemplo el nombre en el plural que en mi caso ya está correctamente casas por ejemplo aquí te dice productos, eventos, películas por ejemplo si hicieras un directorio de películas pues te funcionaría este plugin para crear directorio de películas cualquier tipo de directorio que te puedas imaginar te permite crearlo aquí por ejemplo en vez de all casas pues puede ser todas las casas add new casa agregar nueva casa aquí en vez de add agregar aquí nueva aquí editar o modificar aquí actualizar ahorita vas a ver en donde se ven estos a lo mejor no te queda claro ver casa y buscar casa estas son opciones estáticas que están en wordpress y ahorita vas a ver nada más recuerda los nombres que yo acabo de colocar y vas a entender una vez que ya lo tengas que digas ya está listo hacemos clic en publicar y mira lo que va a suceder abajo de entradas me acaba de agregar este custom post type que es casas si te das cuenta hasta aquí lo que estamos viendo es que tú puedes manipular wordpress tú puedes crear cosas nuevas en wordpress crear cosas diferentes que no nada más haya entradas y páginas sino que esto lo convierte pues en una opción dinámica y mira como este custom post type aquí está mira todas las casas agregar bueno ahí se me fue el new creo que no lo cambié pero básicamente es para agregar una nueva casa ese fue un error yo creo que tuve por acá cuando estaba modificando aquí está mira agregar casa déjamelo lo modifico precisamente esos datos estáticos que ves ahí en la parte de abajo ahí está pues es para esta parte para la parte de wordpress como tal si te das cuenta es como si estuviéramos programando wordpress pero realmente no estamos pues haciendo código sino que es todo de manera visual agregar casa aquí está entonces yo puedo agregar una nueva casa en este caso agregarle un título una descripción agregarle una imagen destacada agregar elementos y ya está pero yo lo que requiero son agregar campos como lo que te decía tamaño del terreno cantidad de baños cantidad de recámaras si tienes estacionamiento si no en fin más cosas y esto pues el custom type perdón el post type me permite agregar digamos la entidad pero no los campos personalizados entonces tengo que agregar los campos personalizados ¿estás de acuerdo? para eso es el plugin de ACF ok entonces pero es importante que en DB Engine cree el post type y después en campos personalizados le agrega esta unidad que en mi caso es casa recuerda que puede ser película puede ser auto puede ser el directorio que tú estés creando no importa entonces voy a ir aquí a campos personalizados y aquí voy a agregar un nuevo grupo de campos le voy a poner gc como de grupo de campos diagonal casas ok y hago clic aquí en publicar para guardarlo solamente le di el nombre después le voy a decir antes de agregar los campos que van a ir aquí le voy a decir ok va a ser el post type al que se lo vas a agregar este grupo de campos va a ser a casas ok y actualizamos obviamente si tú no creaste anteriormente este post type casas pues no vas a poder agregarle campos por eso es importante que primero se cree el tipo de el post type correctamente después de eso voy a comenzar a agregar los campos y aquí sí es precisamente el que te decía aquí van todos los campos como el tamaño del terreno y en fin más cosas el primer campo que voy a agregar yo va a ser la dirección hacemos clic aquí en añadir campo y voy a colocar dirección ok dirección después en el nombre del campo no voy a hacer nada voy a hacer clic y me va a tomar el nombre el mismo que yo coloqué arriba pero sin mayúsculas sin acentos sin espacios entonces no lo modifique solamente coloca acá el nombre de la etiqueta como tú quieres que sea y el nombre del campo que es un tema técnico lo va a adoptar el mismo es lo importante el tipo de campo aquí tienes todos los tipos los tipos de campos que vas a agregar en este caso este va a ser de texto ok entonces lo voy a dejar así aquí tú puedes colocar instrucciones por ejemplo yo voy a colocar una muy simple coloca la dirección completa de la propiedad ahí está es decir que no lo vaya a separar por colonia y nada de eso sino que lo coloque completa voy a hacer clic en editar otra vez porque lo cerro por accidente ahí está y ya si es obligatorio en mi caso le voy a decir que todas las propiedades sea obligatorio el campo valor por defecto quiere ser cuando lo abran cuando creen una nueva propiedad arranque con un valor ya en mi caso marcador de texto es una instrucción que aparece adentro del campo yo regularmente o utilizo instrucciones que van a estar abajo del campo o marcador que es un texto que aparece adentro que al momento de comenzar a teclear o escribir se borra yo regularmente no lo utilizo a veces anteponer este es un prefijo si quieres colocar un prefijo si quieres colocar un sufijo es este de anexar este yo lo utilizo el de anexar para los metros cuadrados para evitar que el usuario se confunda y algunos coloquen metros cuadrados m2 todo eso les digo no coloques unidad solamente coloca el número de los metros cuadrados en el terreno más adelante lo voy a ver pero te quiero explicar de una vez y yo voy a agregar el metros cuadrados el m2 ok para digamos que sea estándar todo esto pero en el caso de la propiedad de la dirección perdón no hace falta nada de eso límite de caracteres no voy a limitar cuántos caracteres puedan colocar lógica condicional podrías colocar que este campo aparezca si se colocó algo en un campo anterior entonces esta lógica condicional es muy importante en algunos proyectos muy grandes en mi caso yo no lo voy a requerir en este momento y los atributos los voy a dejar así también entonces bueno pues ya está ya está el primer campo que es dirección voy a guardar hasta aquí solamente para que veas que estoy haciendo porque a lo mejor dices Marco que carajos estás haciendo que no entiendo nada vamos a mostrarte voy a la parte de casas cuando yo agregué una nueva casa pues que crees aquí está ya el campo personalizado que yo acabo de agregar entonces eso es justo lo que vamos a hacer yo voy a crear si te das cuenta es como hacer wordpress a tu medida no es como tú programar wordpress sin código pero adaptar wordpress a que funcione para ti entonces yo voy a colocar mira como aquí están las instrucciones el nombre del campo el asterisco rojo de que es obligatorio y aquí el campo para que cuando yo registro una nueva propiedad pues voy a agregar ahí la dirección después vamos a ir a la parte visual donde te voy a explicar cómo jalar por llamar de alguna manera o cómo mandar llamar estos campos para mostrarlos como te mostraba al inicio de este curso cómo se ve la parte visual pero digamos que el agente o tú como agente de ventas pues así es como vas a llenar cada una de las propiedades cuando las vayas a subir entonces pues ya está así como acabas de ver este voy a agregar el resto de los campos regularmente todo esto lo hago por detrás de cámaras pero esto lo voy a hacer contigo porque a lo mejor es algo completamente nuevo voy a ir muy rápido pero voy a agregar todos los campos no te vayas a confundir no vayas a agregar otro grupo de campos el grupo de campos solamente es uno voy a hacer clic en editar y adentro del grupo de campos están todos los campos que requiere la propiedad el siguiente campo se trata de voy a hacer clic en añadir nuevo se trata del precio por supuesto el precio ahí está ya me lo agrego el tipo puede ser número pero yo voy a agregar range rango ¿por qué? porque cuando agrego un tipo de campo rango me permite crear estas barritas que también veré al principio como un mínimo y un máximo unas barritas de color esas barritas son rangos básicamente entonces me permite digamos que sea más visual por eso es que suelo agregarlos es para números regularmente pero el hecho de que sea rango digamos que es un campo número con el atractivo visual de este rango que se puede quitar y mover el mínimo y el máximo entonces bueno eso instrucciones aquí puedes colocar alguna instrucción creo que en el precio pues a lo mejor y colocarle que no tenga moneda que no tenga símbolo de pesos quizás eso porque a lo mejor lo ponen sin símbolo de pesos o sin símbolo de moneda porque no sabemos en qué país esté a lo mejor y ahí no hay peso a lo mejor son soles o dólares u otras cosas o libre esterlina como veíamos el plugin de Vivi Machine obligatorio el precio que sea obligatorio por supuesto y valor mínimo esto es importante por el rango que te decía entonces puede ser que digas sabes que yo voy a tener cosas en renta y no va a costar nada por encima por debajo de mil en mi caso lo voy a colocar como pesos mexicanos no va a costar nada por debajo de mil pesos mexicanos y el valor máximo pues a lo mejor van a ser 10 millones por ejemplo ahí está tamaño del paso es decir el rango cómo se va a mover de uno en uno de uno en uno es muy poco voy a colocar de mil en mil ahí está y pues ya está prefijo sufijo no voy a colocar nada en este momento a lo mejor fíjate en el sufijo podría ser mxn que son pesos mexicanos entonces para que el usuario cuando captura el precio no ponga la moneda sino que solamente ponga el precio y yo le agrego a lo mejor el mxn otra cosa también podría ser que yo le ponga el símbolo de pesos y de hecho lo voy a dejar así ya que le puse sin símbolo de moneda quiere decir que el usuario va a colocar el número pero no le va a colocar este símbolo yo lo voy a agregar por default como un como un prefijo ok esto de los prefijos y sufijos es bien importante para que el usuario estandarice y no tengas que uno le coloca de una forma y otro usuario de otra forma sino que todo sea estándar entonces sin símbolo de moneda solo el número ahí está y voy a hacer clic en es que quiero mostrarte voy a hacer clic en actualizar porque quiero mostrarte en casas cómo se va viendo aquí está casas aquí está agregar casa agregar casa y mira cómo está pues el precio y es lo que te decía mira cómo está aquí el rango este que el mínimo son mil el máximo son diez millones y mira el salto es cada vez de que yo muevo este cursor mira cómo se mueve de mil en mil entonces tú puedes hacer que el salto sea más grande sea menor como tú prefieras ok ahí lo voy a dejar pero también el número lo pueden colocar así si yo este campo lo coloco como número y no como rango pues es lo mismo pero me quita el rango pero el rango es mucho más vistoso sobre todo en la parte digamos de front end que es la parte visual para los usuarios no esta parte de atrás sino la parte del frente es muy vistoso y tiene que ser rango para que se pueda hacer así entonces bueno voy a regresar a campos abandonar no voy a guardar nada ahorita y voy a agregar el resto de los campos hago clic aquí en editar muy bien voy a continuar agregando el resto de los campos el siguiente va a ser número de propiedad ahí está número de propiedad aquí va a ser número aquí si no voy a agregar el rango porque es literalmente van a copiar y pegar un número si la clave a lo mejor de la propiedad es alfanumérica la colocas como texto lo voy a dejar como texto porque a veces suele ser alfanumérica regularmente lo coloco esto porque tengo experiencia trabajando con sitios web de inmobiliarias y tienen un número de propiedad como un identificador único entonces bueno ahí está instrucciones si es requerido o no este va a ser obligatorio también y básicamente es todo añadir el siguiente campo este lo puede cerrar ahí está y así me voy a ir el siguiente campo va a ser terreno y con terreno me refiero al tamaño entonces nombre del campo terreno texto aquí vamos a colocarlo en rango entonces coloco rango va a ser requerido el tamaño del terreno si todos los terrenos tienen algunas dimensiones valor mínimo pues aquí tú puedes segmentar si a lo mejor el terreno más pequeño es de un metro o 10 metros va a depender yo voy a colocar uno por default y valor máximo voy a colocar 10 mil o mil eso solamente digamos que es un ejemplo no es un sitio web real pero si tú tienes propiedades de más de mil metros cuadrados en terreno que es probable entonces hay que ajustar aquí a 10 mil por ejemplo el que tú consideres voy a agregar 10 mil pues para que se vea más real creo que aquí ya tiene más sentido para propiedades muy grandes tamaño del paso pues de un metro en un metro yo creo que está bien y aquí anteponer nada pero el sufijo va a ser m2 es decir va a ser metros cuadrados siempre va a decir metros cuadrados para que ellos no lo tengan que colocar aquí le voy a decir solo el número ya está cerramos este campo y añadimos no hace falta que los cierres pero a mí me gusta cerrarlos entonces después tenemos construcción esto va a ser he visto mucho que después del tamaño del terreno pues los metros construidos que a veces no es lo mismo entonces voy a colocar aquí también rango pero este no va a ser requerido porque a lo mejor es un terreno simplemente y no hay una construcción como tal entonces lo voy a dejar así y aquí valor mínimo va a ser lo mismo que el otro tamaño del paso 1 por default y también va a ser en metros cuadrados de manera obligatoria agregamos el siguiente campo y tengo que es baños mira como me quita el tilde de la ñ vanos es el nombre técnico de manera interna va a ser un rango también y va a ser obligatorio o no porque hay propiedades que no tienen baño y básicamente eso valor mínimo pues va a ser 0 porque hay propiedades que si no tienen baño y valor máximo yo voy a colocar 10 si tienes propiedades que tienen más baños pues agregas aquí en mi caso vamos a pensar que es el máximo de 10 entonces voy a colocar 5 digamos que yo sé que las propiedades que vendo no tienen más de 5 baños tamaño del paso 1 está perfecto o puede ser 0.5 puede ser así porque algunos me han dicho sabes que es lo que pasa que los baños a veces es de 2.5 dos baños y medio entonces lo colocamos así y ya está este sin prefijo sin sufijo ni nada añadimos el nuevo y va a ser recámaras ahí está este va a ser también en rango fíjate que cuando agregas rangos hace que se vea muy bonito créeme no va a ser obligatorio tampoco aquí 1 máximo 10 recámaras aquí sí salto de 1 en 1 no hay recámara y media lo puedes dejar en blanco porque por default es 1 y ya está agregamos el que sigue y el que sigue va a ser va a ser mapa ahí está mapa listo aquí voy a colocar área de texto la forma en la que voy a agregar los mapas va a ser un poco particular va a ser con un iframe yo te voy a explicar cómo hacerlo cuando registre propiedades porque hay una forma nativa de hacerlo aquí con con db engine pero tienes que colocar una tarjeta de crédito de débito aunque no te hagan cargos la tienes que colocar no te recomiendo hacerlo porque sé que hay muchos de ustedes que pueden desconfiar de eso entonces por eso es que no lo voy a hacer de esa manera pero bueno ya ha llegado el momento te explico cómo es eso bueno colocamos área de texto porque vamos a pegar ahí un código desde google maps para colocar el mapa de la propiedad instrucciones copia desde google maps el iframe yo aquí estoy dando por hecho que mis agentes saben de qué estoy hablando pero si no pues lo colocas las instrucciones un poquito más claras obligatorio pues puede ser que sí creo que todas las propiedades van a tener una ubicación y listo el que sigue ahora vamos a colocar galería galería uy se me fue ahí el acento un poquito mal perdón que tengo el teclado un poquito me lo oculta el micrófono listo después de esto aquí aquí vamos a cambiar un poquito las opciones porque este campo va a ser una galería nos va a permitir agregar varias imágenes pero en vez de que sea una imagen porque permite nada más una vamos a agregar un tipo que se llama grupo hay un hay un tipo de campo que se llama grupo déjenme lo encuentro aquí está grupo ok y ese grupo permite agregar subcampos entonces aquí es donde yo voy a agregar los campos de las imágenes yo voy a permitir cinco fotos por cada una de las de la de las propiedades entonces aquí en galería voy a agregar cinco campos imagen uno dos tres cuatro y cinco entonces agregamos el primero y va a ser imagen uno ahí está tipo va a ser por supuesto imagen no va a ser requerido va a ser por default lo voy a dejar así esto todo esto lo puedo modificar más adelante pero lo voy a dejar así y voy a seguir agregando el resto de los campos va a ser imagen dos imagen tres imagen cuatro por supuesto la imagen cinco entonces ahí está listo ya quedó me voy a cerrar todos estos recuerda que no es necesario pero no me gusta ver cómo se extiende demasiado la pantalla ahí está ya se agregaron también el campo de galería entonces con cinco campos ya te expliqué cómo el siguiente se va a tratar de los servicios que tiene esta propiedad hacemos clic aquí le vamos a llamar servicios y yo lo que voy a hacer es que voy a agregar unos checkbox que van a ser unos cuadritos y voy a agregar una lista de propiedades de tipos de servicios para que cada vez que la gente registre una propiedad pues marque seleccione todas las opciones que correspondan entonces por ejemplo aquí lo que tengo que hacer es decirle va a ser checkbox ahí está cargando listo y voy a comenzar a colocar aquí en la parte de opciones por medio de enters cada una de las opciones por ejemplo balcón y doy un enter por aquí tengo terraza gimnasio y así vas colocando todas las opciones que tenga disponibles las propiedades tú puedes volver aquí y agregar más opciones pero de esta forma él va a seleccionar solamente las que apliquen y al usuario le vas a mostrar solamente las seleccionadas yo ya tengo por aquí un grupo colocado entonces las voy a pegar ahí está aire acondicionado internet piscina además y listo entonces permitir personalización que si no están aquí que la gente pueda agregar nuevas opciones de servicios que si lo pueda hacer yo creo que está bastante bien aquí tú eliges quieres que se guarde las opciones que puso la gente o no depende que tanta confianza le tengas a la persona que vaya a registrar que lo vaya a registrar correctamente porque luego cometen falta de ortografía o algo y se empieza a ensuciar digamos tu base de datos lo bajar que no y básicamente es todo es todo lo que tenemos que hacer aquí hacemos clic en añadir nuevo campo y el que sigue va a ser parecido se va a llamar tipo de operación y el tipo de operación va a ser principalmente si va a ser renta venta o si hay alguna otra sé que hay otros tipos yo no soy de esta área de los inmuebles pero sé que hay otros pero bueno yo voy a manejar solamente renta y venta aquí voy a cambiar también a que sea un checkbox porque un checkbox te permite que tenga las dos opciones que tenga más de una porque puede ser que haya una propiedad en renta y venta entonces lo voy a colocar así y aquí voy a colocar renta y aquí voy a colocar venta que sea requerido yo creo que sí eso se me hace muy importante el tipo de operación y déjame ver si hay algo más que me falta me parece que no de este campo todo está bien renta y venta por último ya estamos a punto de terminar la parte de los campos vamos a agregar tipo de propiedad ya está voy a colocar entonces el nombre tipo de propiedad ahí está este va a ser de elige que es un select este recuerda que es tipo de propiedad si no te queda claro que es un elige lo vamos a ver ahorita que registre propiedades y aquí las opciones que va a ser casa departamento oficina o puede haber más tipos a diferencia del otro que es un checkbox elige solamente te permite seleccionar una opción o es casa o es departamento o es oficina pero no puede ser casa y departamento es la gran diferencia si no lo tienes que agregar como checkbox a lo mejor a lo mejor sería lo ideal listo después de esto por último ya voy a agregar el último campo y se trata de la ciudad tú podrás modificar y agregar colonia recuerda que tú te estoy enseñando cómo agregar campos y estoy agregando de diferentes tipos para que tú puedas realmente no se trata de que lo hagas tal cual como yo sino que a lo mejor yo te doy las bases pero que tú lo vayas enriqueciendo mucho más ok entonces ciudad y ciudad va a ser también elige obviamente no puede estar en dos ciudades entonces solamente voy a colocar aquí elige y aquí las opciones yo voy a colocar dos ciudades San Miguel de Allende en Guanajuato Guanajuato México son ciudades mexicanas y Querétaro ok son ciudades relativamente cercas y listo entonces entre ellas pues están en estados diferentes entidades federativas diferentes pero cerca y ya básicamente es todo entonces si yo en algún momento agrego más ciudades voy a venir aquí y las agrego aquí abajo ok listo básicamente es todo clic en actualizar y ya tengo todo listo hasta ahorita ya tengo todos los campos y yo voy aquí a casas y agregar casa mira cómo va a aparecer todos los campos que yo estuve agregando mira cómo está mira la galería imagen uno dos tres cuatro y cinco aquí cometí un error acabo de dar cuenta estos campos los dejé como texto tengo que regresar y decirles que sean imágenes es más vamos a hacer eso de una vez voy a ir a la parte de el grupo de campos por supuesto recuerda que solamente hay un grupo de campos y hay una galería con cinco campos mira aquí está mira cómo dice imagen y este dice texto 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 lo hice mal muy mal Marco aquí debe ser imagen pero creo que está bien para que veas este tipo de errores pues realmente es fácil solucionarlos imagen ahí está hago clic acá imagen y este último ahí está listo perfecto hacemos clic en actualizar voy a entrar otra vez solamente para verificar que efectivamente ya estén bien ahí está perfecto voy a ir a casas para seguirte explicando lo que te estaba explicando aquí está ahí está mira galerías cinco fotos opcionales puede ser que alguien suba tres pues está bien servicios mira lo que te estaba hablando cuando una gente suba una propiedad pues va a seleccionar aquí los que requiera y él puede agregar nuevos que no se van a guardar en la base de datos sino que se van a quedar solamente para su propiedad recuerda que tenemos la opción de elegir esto si va a ser renta venta o las dos y este que se le elige solamente puedes elegir un tipo casa departamento oficina ahí está la ciudad si te das cuenta con todo esto que yo voy a ir llenando pues estas propiedades ahora que pasemos a la parte visual pues yo puedo hacer filtros hacer n cantidad de cosas mostrar campos personalizados obviamente con divi que te permite crear páginas web muy bonitas la verdad pues se va a enriquecer muchísimo con el contenido en este momento estamos concluyendo la primera parte de este curso la primera parte pues es cómo hacer wordpress dinámico ya te expliqué cómo hacer wordpress dinámico lo que vamos a hacer a continuación es ya comenzar a trabajar tanto con divi como con divi machine realmente van a ir de la mano y vamos a comenzar a crear ya la parte visual porque ya tenemos propiedades a continuación lo que tenemos que hacer es registrar casas registrar propiedades bueno a lo mejor el nombre correcto tuvo que haber sido propiedades pero yo le puse casas porque realmente pues el objetivo de esta página es que se venden casas nada más a lo mejor tú puedes crear uno que sea tal cual propiedades que el post type sea propiedades y agregar un tipo de propiedad y a lo mejor ese tipo pues que no sean nada más casas sino que sean también propiedades como tal realmente el nombre no es tan importante para el objetivo de este video que es que tú aprendes a cómo crearlo pero recuerda tú dale el nombre que tú consideres probablemente propiedades aquí sea el mejor nombre que se adapte en vez de casas ok bueno después de eso voy a hacer clic en agregar cada una de las casas voy a agregar varias te voy a explicar cómo agregar una aquí en la pantalla y el resto las voy a agregar yo detrás de cámaras para no tomar tanto tiempo voy a hacer clic aquí en nueva casa y yo ya tengo por aquí los datos copiados entonces voy a comenzar a pegar el título regularmente le dan un nombre a la propiedad pues ahí ver el nombre voy a colocar una descripción aquí va a ir completa a pesar de que yo muchas de estas cosas las especifico abajo lo voy a colocar porque a veces las agregan también en la descripción o puedes colocar un texto que describa algo por ahí también después en la parte de abajo voy a agregar la imagen principal esta imagen principal se trata de la imagen destacada la imagen destacada es la imagen más importante de la propiedad y es la que se va a ver en la página de inicio y en la página cuando hagan un filtro una búsqueda va a aparecer esta entonces yo la voy a arrastrar ahí está entonces esta es la página principal me moví de lugar para evitar taparte el botón ya voy a estar de este lado muy bien entonces una vez que agrego la imagen voy a hacer clic por aquí en marcarla como destacada ahí está y comenzamos a agregar el resto de campos por ejemplo pues la dirección completa como te decía yo ya las tengo por aquí es una propiedad en San Miguel de Allende ahí está la dirección completa es la calle el número y la ubicación en la que está aquí cuál va a ser el precio recuerda sin símbolo yo voy a colocar aquí una cantidad va a ser de ejemplo realmente voy a colocar dos millones ahí está número de la propiedad va a ser este podría tener letras recuerda que los podría llevar sin ningún problema ya que fue un campo de texto el terreno cuántos metros cuadrados tiene y este va a ser de 313 perdón 600 616 y la construcción de 313 ahí está baños va a tener cuatro baños y recámaras va a tener ocho recámaras es como una casa muy grande ahí está luego el mapa desde Google Airframe te voy a explicar cómo obtenerlo para esto hay que ir a Google voy a copiar la dirección de esta propiedad y voy a ir a Google a Google Maps para decirte hay que entrar a maps.google.com muy bien ya me encuentro aquí en Google me encuentro en este momento en Google Maps y estoy colocando la dirección acá obviamente es una dirección al azar la voy a seleccionar y ahí está es una propiedad que está ahí en San Miguel de Allende en Guanajuato me aparece ya la dirección todo está perfecto una vez que ya identifiques la dirección correctamente vamos a hacer clic donde dice compartir y aquí en compartir hay una opción que dice incorporar un mapa ok aquí esta es la parte que vamos a copiar precisamente pero aquí antes de hacer eso le damos a hacer clic en tamaño personalizado y vamos a cambiar va a ser 800 de alto vamos a ver un poquito más pequeña esta 450 de alto podrías hacer clic aquí en vista previa al tamaño real yo no puedo hacer en este momento porque estoy en pantalla completa pero si haces clic aquí te va a abrir una ventanita para que veas el tamaño yo te recomiendo que sea este una vez que lo haces dale copiar HTML y listo eso es lo que vamos a pegar en nuestro mapa en nuestro WordPress aquí precisamente voy a hacer clic aquí lo voy a pegar y ya está de esta forma no tienes que incorporar la API de Google que puede ser como te decía un poquito tedioso y también te pide tu tarjeta para darla de alta mejor lo hacemos con iFrames esto es un iFrame este código solamente hay que copiarlo pegarlo y listo ahorita vas a ver cómo se ve entonces después voy a agregar la galería yo tengo ya algunas imágenes que voy a arrastrar en este momento ahí está estoy arrastrando las 5 están subiendo por ahí ahí está perfecto ok entonces voy a comenzar a seleccionarlas tiene que ser de una por una porque obviamente tengo 5 campos esta es la segunda esta es la tercera después agregamos la cuarta que sería esta y por último la número 5 ahí está son las 5 imágenes de mi propiedad y luego qué servicios tiene pues aquí realmente es colocar los que tú consideres yo voy a colocar algunos cuantos solo a medida de ejemplo ahí está luego bueno voy a voy a seleccionar otro para que veas que funciona perfecto ahí está tipo de operación esto va a ser a la venta qué tipo de propiedades casa, departamento, oficina es una casa y en qué ciudad está en este caso en San Miguel de Allende listo y hacemos clic en publicar muy bien en este caso ya se publicó voy a hacer clic aquí en ver la entrada pero quiero que no te salgo no te vayas a preocupar cuando lo veas aquí está mira cómo aparece el título la fecha la imagen destacada la descripción y ya está no aparece nada más pero no te preocupes esto es completamente normal porque por default WordPress no va a mostrar los campos personalizados para eso vamos a necesitar de DbMachine que es precisamente lo que hace entonces bueno eso lo vamos a comenzar a trabajar solamente quería mostrarte ahorita cómo se agregan las propiedades aquí cómo es que van a agregar cada una de ellas entonces tú puedes editar modificar la información digamos que como agente a lo que tú accedes es a esta parte agregar nuevas casas y la vas a ir registrando yo voy a agregar ahorita ya nada más tengo una propiedad es más vamos a ver el cambio ¿sabes qué? creo que el nombre como te decía hace ratito el nombre correcto no sería casa sería propiedad ¿estás de acuerdo? entonces aquí acá perdón en post types voy a cambiar esto y en vez de casas pues se va a llamar post type propiedades ¿te parece? este lo puedes cambiar o dejarlo así yo lo voy a dejar así para evitar cualquier problema ok lo cambiamos vamos a darle unos segundos a que termine ahí está ya lo cambié por acá en propiedades por acá también y también en la parte de abajo es importante que todo esto pues ya no va a ser casas va a ser propiedades entonces para que se cambie correctamente habrá que cambiar aquí aquí todas las propiedades propiedad en singular y ya está entonces puedes hacer el cambio te recomiendo que lo hagas bien desde el principio si lo dejaste como casa también lo podrías dejar no hay ningún problema pero lo voy a corregir porque creo que el nombre correcto más bien es propiedades mira como ya se cambió propiedades y ahí está la casa que teníamos en este caso listo básicamente eso podrías cambiar el slug si no has registrado propiedades podrías venir aquí perdón a post type aquí y cambiar también el slug que es la url cambiarle también a casas de preferencia que no tengas propiedades antes de que comiences a registrar todas si ya tienes puede ser conflictivo que lo hagas el cambio entonces de preferencia sí que no tengas el punto es que ya está ya le cambié a propiedades que es el nombre correcto considero yo ahora sí voy a comenzar a agregar el resto de las propiedades para no tener nada más esa casa esto lo voy a hacer detrás de cámaras una vez que lo agregue volvemos porque lo que va a seguir a continuación es explicarte ahora sí cómo mostrar va a ser la parte gráfica cómo muestro todas esas casas esas propiedades que se van a registrar cómo las muestro Marco con buscador con filtros de una manera súper agradable con ayuda de Vivi lo primero que tenemos que hacer para diseñar la parte visual de la página te estoy mostrando en este momento el demo para mostrarte y lo que tenemos que hacer es el que regularmente le llaman loop el loop la traducción del loop como tal es iteración o repetición o ciclo mejor creo que ciclo sería el mejor la mejor traducción básicamente el loop se trata de un elemento del diseño de un elemento que se repite es decir que independientemente de la información que tenga este diseño es como una plantilla este loop es una plantilla que se va a adaptar por ejemplo en este caso tenemos cuatro elementos y te das cuenta aquí en el demo y lo que hice yo es hacer el diseño del loop que básicamente es de un cuadrito de estos es decir poner la imagen poner el botón en dónde va a ir el precio en dónde va a ir el tamaño la propiedad en dónde va a ir el título en dónde va a ir la imagen destacada y si te fijas el diseño es el mismo en todos porque el loop lo que hace es esta plantilla que toma la información de manera dinámica y la repite no importa que haya una propiedad o que haya 20 propiedades va a repetir el diseño en cuadritos para cada una lo primero que requerimos hacer es eso precisamente hacer el diseño de un cuadrito de loop y decirle cómo se van a agregar los elementos y después de manera dinámica Vivi se va a encargar de replicarlo para todas las propiedades entonces vamos a Wordpress y te explico cómo crear el diseño de loop recuerda que cuando me refiero a loop me refiero a este cuadrito específicamente ya estando en Wordpress lo que tenemos que hacer para crear el loop es ir al menú Divi y hay una opción que dice biblioteca Divi hacemos clic ahí y me va a llevar a esta pantalla aquí en biblioteca voy a crear esa plantilla de loop por lo tanto hacemos clic en añadir nuevo y aquí le damos un nombre yo le voy a dar por ejemplo loop propiedades ahí está aquí tiene que ser una sección es un diseño de sección y le damos clic en enviar ahí lo está creando vamos a dar unos segundos en lo que termina y listo básicamente lo que hay que hacer aquí es el diseño hecho en Divi pero algo muy importante es que aquí no te recomendaría que te pasaras a la parte delantera la parte delantera es como el diseño de visual porque ahorita si te das cuenta en Divi como tal pues no es un diseño visual sino que es un diseño por medio de la estructura o del esqueleto de Divi te recomiendo comenzar así entonces aquí vamos a crear el diseño me crea una sección por default y una fila si recordamos si tratamos a lo mejor de identificar el cuadrito el loop como va a diseñar si recuerdas está primero la imagen luego está el título luego está el precio y luego hay tres columnas que esas tres columnas yo tengo básicamente el tamaño del terreno el tamaño de la construcción y puede ser el número el número perdón de recámaras básicamente va a ser lo más importante que quieras destacar de cada una de las propiedades si no estás creando una página web de inmobiliaria y es un directorio de carros por ejemplo un directorio de negocios lo mismo tú vas a poder colocar los campos de manera dinámica que tú requieras mostrar afuera obviamente cuando hagan clic en el elemento pues se va a ver la información completa ok pero hay que mostrar afuera lo más relevante entonces vamos a comenzar voy a agregar dos cosas nada más para que vayas viendo cómo funciona voy a agregar la imagen destacada y el título no voy a diseñar nada solamente quiero que entiendas bien qué es lo que estamos haciendo entonces voy a agregar aquí esto una fila y vamos a agregar pues los elementos Divi Machine te agregó algunos módulos de Divi como estos mira aquí dice Divi Machine son todos estos a partir de acordeón hacia abajo ya son los que traen regularmente Divi pero todos los de arriba son los que me agregó Divi Machine puede ser que te cambie el icono a veces sale un icono morado y también está perfecto entonces bueno lo que voy a agregar es la imagen destacada ok entonces para esto hay una opción que dice Thumbnail y es precisamente la que voy a agregar hago clic ahí y ahí se agregó y aquí a continuación básicamente me está apareciendo la ventanita de Divi de esta imagen ¿no? que es lo que tengo que hacer aquí te recomiendo que le pongas mediana para que no quede tan pequeña está bien que al darle clic te lleve la propiedad para ver la información completa abrir una nueva pestaña es opcional yo lo voy a bajar así y aquí podrías dejarlo el estilo de la imagen por defecto o que haga un flip de imagen lo voy a dejar por defecto ahorita y después te voy a mostrar cómo hacer el flip se ve bastante bien de hecho Visual Builders es importante decirle que no va a ser un post que va a ser casas o propiedades recuerda que yo le cambié el nombre a propiedades pero la primera vez le llamé casas en el sistema se quedó registrado casas por eso es que tengo que utilizar el nombre casas pero si tú lo dejaste como casas pues no te preocupes o si lo tienes como yo propiedades y casas es exactamente lo mismo entonces bueno ahí está casas y básicamente es todo entonces con esto le estábamos diciendo vas a tomar el diseño de casas ok y vamos a colocar otra fila aquí abajo y adentro voy a colocar el título el elemento que voy a agregar se va a llamar post title es este que está aquí lo selecciono y lo voy a agregar un h3 me parece que está perfecto también que tenga un link a la página si le hacen clic en el título que lleve a la página completa de la propiedad visual builder tengo que seleccionar casas y básicamente es todo lo más relevante no voy a hacer nada de diseño ahorita porque recuerda quiero explicarte voy a hacer clic aquí en actualizar y vamos a esperar unos segundos ahí está ya se guardó en este caso ya guardé la plantilla pero no va a pasar nada porque esta es una plantilla simplemente de loop tengo que decirle a Divi muy bien la plantilla que vas a utilizar es esta que tengo aquí para esto vamos a ir a la página de inicio una vez que ya tengo guardada la plantilla voy a hacer clic aquí en editar con Divi no hemos entrado regularmente cuando entras la primera vez te aparece esto te aparecen tres recuadros uno para partir de cero elegir una plantilla o clonar una que ya tengas yo voy a elegir por supuesto esta empezar desde cero agrego una fila y aquí vamos a agregar este que dice archive loop este básicamente es eso es la información de un post type que en este caso son propiedades entonces vamos a seleccionarlo aquí le voy a decir este me vas a mostrar aquí en la página de inicio las propiedades y el layout mira como ya me aparece el loop propiedades ves este es el que yo creé allá en la biblioteca Divi lo voy a seleccionar ahora sí y vamos a ver qué es lo que pasa listo me acabo de agregar las propiedades recuerdas que yo tengo cuatro propiedades bueno ya me las está mostrando obviamente no hay diseño porque recuerda yo en el diseño del loop solamente agregué imagen y agregué título voy a comenzar a diseñar esto precisamente para que quede un poquito más claro esto se va a poder cambiar se va a poder animar se va a poder filtrar entre qué es cuántos elementos quieres por ejemplo a lo mejor en la página de inicio solamente quiero mostrar cuatro que de hecho son los que los que quiero mostrar aquí vamos a ver más propiedades pero los voy a ver un poco más adelante quiero concentrarme en el loop para terminar ese diseño y veas pues cómo funciona solamente quería mostrarte para que entiendas porque si no a lo mejor hacía el diseño completo del loop pero no ibas a entender qué estaba haciendo en cambio ahora ya viste que lo agregué agregué todas las propiedades a la página de inicio pero voy a ir a hacer el diseño del cuadrito recuerda solamente está la imagen y el título ahorita voy a continuar creando todo el diseño completo muy bien ya me encuentro en wordpress de regreso y estoy aquí en el loop de propiedades recuerda divi biblioteca de divi voy a hacer clic aquí en editar vamos a comenzar a modificarlo y bueno primero voy a agregar los campos luego voy a diseñar si recuerdas agregué el thumbnail que es la imagen destacada agregué el título voy a agregar lo que sigue es el precio para esto voy a agregar un ACF item que es este que está aquí y este va a ser precisamente el precio le voy a decir aquí precio ahí está aquí el campo voy a seleccionar el campo todo esto son los campos que ya tengo creados en ACF entonces voy a buscar precio ahí está en una etiqueta P lo voy a dejar así prefijo puedo colocarle el de pesos el prefijo pesos lo voy a dejar así en momento y bueno básicamente eso es lo más importante aquí en specific todo lo voy a dejar igual todo está muy bien déjame ver si me falta algo más básicamente es todo realmente aquí de este campo es todo lo que necesito porque va a ser el precio no hay más solamente decirle toma el precio lo voy a dejar voy a volver a hacer un poquito más de diseño más adelante después de esto vamos a agregar que tengo un repetidor y es lo que te decía yo tengo un repetidor ahorita te voy a platicar que es un repetidor que tiene los metros cuadrados de construcción el terreno y la cantidad de recámaras pero yo podría colocar número de baños o el dato que tú quieras y lo tengo en tres columnas por eso agrego un repetidor entonces lo voy a buscar aquí está repetidor listo y aquí voy a agregar los campos voy a agregar el primero aquí está el primero va a ser por ejemplo terreno entonces terreno aquí selecciono un campo busco ese nombre terreno listo y vamos a ver que más la etiqueta no quiero que la muestre no quiero que diga terreno como tal ahí solamente quiero que tenga un icono entonces por eso mismo voy a ir a la parte que dice aquí abajo imagen e icono entonces lo selecciono ahí y le voy a decir vamos a utilizar un icono entonces va a estar el dato el dato del terreno la cantidad de metros y va a estar el icono en vez de que diga terreno dos puntos o algo así por eso le oculté la etiqueta y voy a agregar uno que corresponda a terreno yo voy a agregar este momento que me parece que se ve bien en el caso del terreno va a estar del lado izquierdo y básicamente es todo lo voy a desplique en la palomita voy a entrar de nuevo y ya me agregó este elemento ahí está terreno me parece que lo agregó correctamente voy a regresarme y voy a agregar el que sigue el que sigue va a ser en este caso voy a colocar construcción ahí está perdón se me está yendo el acento ahí está ahora sí y aquí voy a seleccionar obviamente construcción ahí está sin la etiqueta ¿qué más? el icono el icono de construcción si vamos a utilizar voy a colocar ahorita uno uno al azar nada más voy a colocar por ejemplo este hago clic en la palomita y ya está voy a regresar ya tengo dos terreno construcción voy a agregar uno más y va a ser el número de recámaras por ejemplo entonces voy a colocar recámaras o habitaciones como tú lo quieras llamar selecciono aquí este campo busco recámaras recuerda que en vez de recámaras podría ser baños podría ser ciudad por ejemplo tú puedes mostrar lo que tú quieras ok y fíjate que es muy fácil solamente colocas un nombre para tú identificarlo y el campo que quieres básicamente es todo yo solamente que le estoy quitando la etiqueta para que no se vea para que no diga recámaras dos puntos y la cantidad sino que mejor tenga un icono perdón me voy a diseñar es aquí imagen e icono usar un icono y aquí el icono que tú consideres que queda mejor para el tema de las recámaras entonces yo voy a colocar ahorita alguno simplemente voy a colocar uno que sea muy fácil voy a colocar esta carpetita la voy a cambiar después pero es para terminar rápido y no tomarte mucho tiempo básicamente eso y hasta abajo voy a agregar otra fila y voy a agregar un botón hay un botón por aquí que dice view post button btn este es un control también es un módulo de de mi machine entonces lo voy a seleccionar y va a decir ver propiedad recuerda que yo agregué a la imagen y al título que si le hacen clic los lleve a la propiedad pero también un botón porque muchas personas buscan el botón para hacer clic entonces ya está vamos a dejarle así ver propiedad full width button que sea de tamaño completo que abra una pestaña no que abra un modal tampoco y básicamente es todo entonces hago clic en la palomita y hago clic en actualizar vamos a ver cómo se ve lo único que tenemos que hacer es ir a la página de inicio y ver cómo se ve esto que acabo de hacer recuerda que ya lo había seleccionado esta plantilla de loop propiedades ya lo había seleccionado ya se tiene que ver en automático perfecto ya estamos en la pantalla de inicio de nuestro proyecto en divi y mira cómo ya estaba la imagen ahí si recuerdas aquí está el título aquí está el precio mira que aparece con la etiqueta ahorita voy a quitarla la etiqueta es lo que te decía que si tú colocas y no le quitas la etiqueta en off la va a mostrar y yo no quiero que se vea pero mira cómo ya la está mostrando el precio y mira cómo abajo ya tengo los tres elementos el tamaño de la construcción con los metros cuadrados el tamaño del terreno y al final la cantidad de baños con el icono de carpeta sin embargo están muy encimados ahorita voy a corregir eso esa es parte del diseño recuerda que ahorita solamente era el contenido ahorita voy a comenzar a diseñar a darle colores a darle sombras a darle formas y mira cómo abajo está el botón de ver propiedad si yo hago clic en alguno de estos voy a hacer clic esto lo vamos a diseñar un poquito más adelante después de que terminamos el loop mira cómo aparece la propiedad pero pues no es para nada el diseño que te había mostrado al principio y tampoco muestra los campos dinámicos que agregamos como tamaño de la propiedad tamaño de la construcción cantidad de baños cantidad de recámaras todo eso va a ser cuando lleguemos al diseño de la plantilla pero solamente de la propiedad completa ahorita estamos haciendo el diseño de loop que es digamos la propiedad en pequeño ok vamos por partes entonces lo que voy a hacer a continuación es mostrarte mis pestañas en mi computadora porque voy a estar navegando entre la pestaña de diseño y la pestaña de divi porque realmente no te recomiendo hacer el diseño en la parte visual del loop no te lo recomiendo para nada entonces yo voy a tener una pestaña con cómo se va a ver y la pestaña donde voy a estar trabajando vamos a estar cambiando para estar viendo todo lo que voy haciendo muy bien ya me encuentro aquí te estoy mostrando la pantalla completa de mi computadora para poder navegar entre estas dos pestañas y ir viendo lo que voy haciendo vamos a comenzar voy a agregar voy a agregarle un marco aquí o una sombra mejor dicho para empezar a ver mi área de trabajo de cada uno del loop entonces para esto voy a ir a la sección aquí está y aquí en la parte de diseño voy a agregarle voy a agregarle un borde redondeado de 5 pixeles a todos ahí está y voy a agregar una sombra una sombra muy muy no tan tenue para verla en este momento voy a colocar esta voy a hacer clic aquí voy a hacer clic en actualizar y ahora que se ponga la palomita ahí está vamos a ver cómo se ve vamos a ver si se ve ya el recuadro alrededor no se están reflejando los cambios y muy seguramente el hecho de que no se reflejen tiene que ver con los archivos estáticos de Divi que es algo que deseo le pasar a Divi mucho cuidado con eso voy a ir a la parte de opciones del tema guardar y salir listo y aquí en las opciones de Divi voy a ir a la parte donde dice constructor y aquí en avanzado esta parte de generación de archivo estático la voy a desactivar ok voy a guardar muchas veces ese es el problema voy a refrescar vamos a ver si funcionó si funcionó fue justamente eso lo que sucede con Divi es que a veces el hecho del archivo estático es para que cargue mucho más rápido cuando estás trabajando cuando estás diseñando en Divi te recomiendo venir aquí y desactivarlo para evitar cualquier problema después mira como ya se va a ver todo lo que empieza a hacer bueno ya que lo tenemos listo ahora sí vamos a seguir trabajando como te das cuenta pues ya se ve obviamente el margen de cada uno esto lo hice con el objetivo de mostrarte para que veas para que podamos ir trabajando bien sobre el loop el loop es todo este de aquí fíjate como se ve de extraño lo vamos a ir mejorando vamos a quitar todo este margen que aparece aquí en la parte de arriba vamos a que la imagen abarque el ancho al 100% que no haya margen en la parte superior y bueno también vamos a modificar el título las tipografías un poquito el botón que se está abajo vamos a modificar todo esto ok todos los márgenes poco a poco lo vamos a ir haciendo por lo tanto lo primero que tenemos que hacer pues obviamente es el tema de la imagen vamos para acá regresamos vamos a a la biblioteca donde nos encontrábamos ahí está hacemos clic en editar y vamos a comenzar a editarlo entonces bueno lo primero que tenemos que hacer es quitar los márgenes de la sección entonces vamos aquí vamos a ir a diseño y aquí en separación vamos a marcar todos en cero entonces todo en cero todo todo podrás colocar esto y lo hace ya en automático hacer un poco más rápido hacemos clic aquí en la palomita hacemos clic en actualizar y vamos a ver quiero irte mostrando para que veas todo lo que voy haciendo paso a paso ahí ya está mira ya desapareció un poco el margen no completo pero ya desapareció gran parte entonces vamos a continuar ahora voy a quitar también el margen de la fila entonces voy a agilizar separación y quito bueno voy a marcar aquí estos para que sea un poco más rápido ahí está marco todos estos y pongo un cero y me lo va a replicar listo ya lo agregué a otra cosa aquí en la fila vamos a hacer al 100% tamaño anchura máxima le vamos a colocar 100% por default es 80% por eso es que se ve así entonces actualizamos y vamos a ver cómo se ve esto perfecto mira cómo ya se ve al 100% se ve bastante bien de hecho ahí está recuerda que esto fue el borde redondeado y ahorita antes no se veía ahorita ya se ve el borde redondeado lo hice aquí en sección recuerda aquí entré a la parte que dice borde y aquí le puse 5 pixeles de borde redondeado y muy bien ya está ahí en la parte superior vamos a ver qué más el título el título yo creo que lo voy a poner centrado y me parece que está muy grande voy a cerrar aquí me parece que lo voy a colocar en un h4 y lo voy a colocar centrado entonces voy aquí a texto ahí está vamos a ver si hizo algún cambio hacemos clic por acá esperamos a que guarde ahí está refrescamos y ahí está parece que no lo ha centrado vamos a ver me parece que tuve que haberlo hecho en ítem y lo hice en otro lado entonces voy a hacer clic aquí voy a diseño title text realmente es este lo centramos y ahora sí ahora sí estoy seguro que se va a ver esperamos a que guarde ahí está vamos para acá y ahí está perfectamente centrado podríamos colocarlo en negritas por ejemplo me parece que es una muy buena idea entonces hago clic aquí voy para acá title y aquí negrita listo no voy a guardar porque ya es muy simple lo que va a pasar vamos a ver lo del precio vamos a cambiar el precio el precio vamos a quitarle la etiqueta entonces vamos a ver en donde es link todo bien ahí ah perdón estoy en post title es en el precio es este este de aquí ahí está precio ahora sí quitar la etiqueta y también voy a alinear el texto al centro entonces lo voy a colocar ahí y lo voy a colocar en este color morado que es como el color principal que voy a utilizar refresco y ahora sí me gustaría ver cómo se ve ahí está mira se ve se ve bastante bien entonces lo voy a colocar en negritas por ejemplo también aquí está vamos a este diseño ítem y le decimos negrita hay una parte donde puedo colocarle comas para que se vea más bonito el precio aquí está está en la opción en el ítem specific settings y hay una opción que dice purify your text y cuál va a ser el separador le voy a colocar una coma le damos guardar y vamos a ver cómo se ve ahí está mira cómo se ve un poquito más bonito porque me agrega el separador se ve un poquito mejor entonces listo ya lo colocamos ahí ahora vamos a embellecer la parte de los cuadritos de una vez vamos a poner el botón el botón es muy parecido a lo que hicimos acá arriba entonces qué tenemos que hacer tú sabes qué tenemos que hacer pausa el video e inténtalo cómo hacemos para que el botón se vea al 100% y no tenga todo este margen pausa el video pausa el video e inténtalo no hagas trampa si lo logras dime aquí abajo en los comentarios lo logré sin tu ayuda Marco entonces voy a entender a qué te refieres muy bien te voy a explicar cómo hacerlo en caso de que pues no es que no no lo hayas logrado a lo mejor se te dificultó un poquito nada más voy a hacer clic aquí y lo que tenemos que hacer pues es en separación recuerda colocar todo en ceros entonces ahí se me fue uno de más aquí está aquí está aquí está ahí está listo qué más nos falta te acuerdas tamaño al 100% básicamente es todo así de fácil entonces lo guardamos y yo sé que a lo mejor parece un poco complicado pero créeme que a medida que vas avanzando te vas familiarizando ahí está mira está el botón voy a cambiar el color de una vez voy a hacerlo un color morado que es el color principal y va a ser en el color de fondo aquí está botón para estilos personalizados color de texto no lo voy a mover background sí va a ser este ok y color de texto pues le coloco blanco y básicamente es todo entonces guardamos actualizamos y vamos a ver si se ve correctamente ahí está mira se ve súper bien de hecho ¿no crees? mira tiene un borde blanco alrededor vamos a quitarlo porque parece que el botón es más pequeño pero no es por un borde que tiene ahí entonces lo voy a quitar vamos a esperar a que termine aquí de cargar ahí va ahí está hacemos clic aquí botón y vamos a ver el borde del botón el problema es el borde ¿cierto? aquí está por default tiene dos pixeles voy a colocar cero ahí está y listo ahora sí ya no se debe de ver ese botón que se veía bastante extraño vamos a esperar a que guarde ahí está parece que ya vamos a ver listo mira como ya no se ve el borde y se ve el iconito este de la propiedad listo mira como va quedando creo que va quedando bastante bien para modificar estos elementos que aparecen aquí está esta columna que está un poquito encimada aquí noto que me está dejando un espacio de más por eso se ve así lo que hay que hacer para esto es ir para acá ir al repetidor y aquí en el repetidor en las opciones generales del repetidor voy a ir a una parte que dice grid options que es una rejilla y me pregunta ¿cuántas columnas va a tener? aquí deberían ser tres tiene cuatro por default por eso me lo está encimando todo porque me está colocando cuatro columnas y pues no es el tamaño correcto ahí por la cantidad de información que hay aquí me pregunta también en tablets ¿cuántas van a ser? aquí yo le voy a decir que van a ser tres también en tablets y van a ser tres también en móviles si se ve mal voy a regresar aquí a modificarlo más adelante te voy a explicar el tema de los móviles cómo revisarlo realmente divi es muy bueno para revisar el tema de los móviles entonces bueno vamos a colocar tres ahí está vamos a guardar y vamos a ver cómo se ve a lo mejor se ve bien si no pues seguiremos ajustando ahí está vamos a ver ahí está creo que se ve perfecto perdón por aquí se salió un poquitín a lo mejor podemos agregar un poco de margen quitar a lo mejor margen de la columna de hacerlo al 90% la fila perdón mira por ejemplo aquí y creo que con eso va a ser más que suficiente tamaño recuerda que está al 80% aquí lo voy a agregar al 90% listo entonces vamos a ver vamos a ver si funcionó correctamente ahí está cargando refrescamos acá me parece que sí ahí está entonces pues listo básicamente eso voy a dejar un poco de margen no me gusta cómo se ve se ve demasiado pegado déjame agregar aquí voy a agregar un separador nada más aquí está separador y el separador voy a agregar un diseño línea el color va a ser no puede ser morado porque se va a perder mucho con el color del precio debería tener un color secundario voy a dejar ese por default ahorita en el tamaño le voy a colocar 50 50 pixeles aquí ahí está perfecto y me parece que ya está vamos a ver cómo se ve ah bueno lo voy a subir tiene que estar aquí recuerda que este es el precio luego está el separador y luego la repetición de los tres campos entonces vamos a ver voy a hacer clic aquí en refrescar ahí está se ve bastante bien y me hizo el espacio pero lo voy a colocar en medio porque no lo centré y creo que ahí en la orilla sí se ve un poquito extraño entonces hago clic aquí en el engrane diseño vamos a ver en dónde lo voy a centrar línea me parece que no tamaño tampoco me parece que es por aquí en tamaño para centrar aquí está perfecto es esta parte los centro ahí guardo actualizamos revisamos y listo ya está centrado se ve bastante bien algo que quisiera agregar es esta imagen esta imagen de aquí hay algo que se puede hacer y es que se haga un flip creo que ya te había ah sí me acuerdo que te había platicado que lo íbamos a hacer más adelante aquí está el diseño de la imagen en vez de que sea por estilo le vamos a decir bueno solamente la imagen o flip image que me gusta bastante y me dice ok selecciona la segunda imagen para que haga este flip de la principal y otra obviamente como tengo una galería de 5 imágenes pues le voy a decir toma la de galería y toma la imagen 1 para que así los agentes suban por lo menos una imagen a la galería y si no suben las 5 pues no importa va a tomar siempre la primera hacemos clic aquí en la palomita actualizamos y vamos a ver cómo se ve vamos para acá hacemos clic en la en refrescar y mira perfecto mira esto nada más cuando pasas el mouse por encima pues se va a ver la otra imagen entonces pues ya quedó el loop si te das cuenta el loop es básicamente esto te va a mostrar yo puedo cambiar el icono cambiar el color recuerda perfectamente se puede cambiar todo esto yo lo voy a dejar así de momento pero solamente quería mostrártelo la sombra que le puse súper bien por eso me encanta Divi por los colores y la forma visual con la que se pueden crear las cosas ya terminé el loop con esto lo que sigue es que al hacerle clic a la propiedad pues me muestre la información pero que me la muestre más bonita la información completa con un mapa y todo esto imagínate entonces lo que sigue es ir a crear la página el diseño de la página de propiedad ok entonces muy bien vamos a continuar con eso muy bien lo que tenemos que hacer para diseñar la propiedad vamos a ir a Divi y vamos a ir a la opción que dice generador de temas generador de temas pues se permite personalizar contenido dinámico voy a hacer una nueva aquí y vamos a seleccionar todas las propiedades todos propiedades es justamente es decir vamos a crear una plantilla hecha a la medida para mostrar todo el contenido de la propiedad ok y vamos a agregar el cuerpo el encabezado y el pie de página no es necesario realmente es el cuerpo hacemos clic aquí entonces y le decimos construir cuerpo personalizado me va a mostrar me va a empezar a cargar la opción de Divi aquí está voy a construir desde cero voy a seleccionar la primera opción esta que está aquí voy a agregar una fila que es obligatoria y antes de continuar voy a hacer clic en guardar la primera vez en el generador de temas tienes que guardar por fuera ya guardé por dentro me voy a salir hay que guardar cambios aquí porque si no lo haces puedes perderlo el trabajo que has hecho una vez que ya lo haces voy a regresar aquí le hago clic a lápiz ahí está ok voy a agregar esto y listo voy a agregar abajo una sección vamos a comenzar a diseñar yo voy a agregar primero voy a agregar primero dos columnas en la columna de la derecha va a estar la información de la gente y en la columna de la izquierda pues va a estar toda la información el precio el título la foto la galería toda la información de la propiedad esta sección azul la voy a borrar y voy pero antes de eso voy a agregar algo nuevo aquí está voy a agregar un especial ¿por qué un especial? porque requiero que haya una columna de lado derecho perdón sí una columna de lado derecho que es la barra lateral que va a estar fija con la información de la gente y la capacidad de poder agregar diferentes filas y columnas del lado izquierdo para agregar toda la información entonces por eso tiene que ser esta hago clic aquí y ahí está entonces aquí está el diseño ya voy a borrarla de aquí arriba ahí está aquí viene una barra lateral que todavía no tengo nada pero voy a agregar un texto voy a dejar ese texto falso ahí solamente para recordarnos que iba a estar la barra lateral ahí está y de este lado va a ir todo el diseño digamos ya real de la propiedad recuerda que aquí va a ir la información de la gente o de la empresa entonces aquí lo primero que voy a agregar déjame ver mi diseño referencia yo tengo un diseño referencia por aquí en otra pantalla aquí está primero yo tengo el título el título de la propiedad y luego en dos columnas divido la dirección la ubicación y del lado derecho el precio entonces voy a hacer eso voy a agregar primero el título voy aquí hago una déjame le doy control Z perdón me arrastré por accidente este hago clic aquí voy a agregar el título en una fila completa y va a ser el que dice post title lo agrego va a ser el h1 por supuesto y aquí en visual builder le voy a decir que va a ser para casas y ahí está y mira como me toma me va a tomar una propiedad la primera que tengo como referencia para ayudarme a diseñar entonces lo voy a dejar así después voy a regresar a hacer un poquito más de cambios pero de momento lo voy a dejar así después voy a hacer clic por aquí para que me salga el editor ahí está después del título que ya lo agregué aquí ahí está voy a agregar abajo voy a agregar una fila pero que se va a dividir en dos y en dos va a ser porque de este lado voy a agregar la dirección para esto voy a agregar un ACF item ahí está aquí le voy a decir va a ser la dirección perfecto aquí le voy a dar un nombre dirección le voy a decir que le quite la etiqueta ahí está ahí me apareció la dirección y le voy a decir que me agregue un icono el icono aquí está usar icono y el icono va a ser el icono de ubicación ok entonces me aparece que hay un icono de ubicación aquí está mira este puede ser por ejemplo ahí está perfecto hay otro que es como relleno me parece no lo encuentro no encuentro el otro icono pero por ahí debe de estar no lo encuentro no lo encuentro voy a dejar ese voy a dejar ese de momento porque no lo encuentro pero bueno ahí está ese iconito y va a ser a la izquierda y básicamente eso voy a colocar en diseño que sea negritas y por aquí voy a bajar y aquí en ítem texto voy a convertirlo en negrita creo que se va a ver mejor ahí está creo que sí o no a lo mejor es demasiado voy a regular mejor ya cambié de opinión el icono es el que sí voy a cambiar de color déjame ver en dónde está el color del icono imagen e icono aquí está voy a colocar el morado principal ahí está listo y del lado de este lado voy a agregar el precio va a ser un ACF item también no sé por qué me cuesta tanto trabajo decir ACF me he dado cuenta que a lo largo de todo este tutorial he estado complicándome la vida cada vez que digo ACF pero bueno el caso es que aquí selecciono precio ahí está voy a quitar la etiqueta voy a hacer voy a hacer que se vea bonito ver aquí en specific prettify your text listo ya quedó esto lo voy a orillar a la derecha ahí está a veces me parece que cuando lo hago con texto no funciona lo voy a alinear aquí con este a la derecha tampoco funcionó con item yo creo que va a ser ese el correcto lo voy a hacer morado lo voy a hacer ese así negrito y lo voy a hacer más grande ¿qué te parece ahí? ok después voy a agregar la imagen en este momento de hecho si yo guardo y voy a ver las propiedades cuando le dé clic a cada una se va a ver esto pero déjame agregar la galería por lo menos que yo creo que se va a ver mejor cuando agregue la galería entonces vamos a agregarlo hacemos clic aquí en el botón voy a agregar una nueva fila de una una fila completa y hay una opción hay un módulo que se llama gallery slider este lo voy a seleccionar y le voy a decir va a ser un slider y va a ser espérame aquí abajito aquí está va a ser galería lo selecciono vamos a esperar a ver si ya se ve ahí está que incluya la imagen destacada es correcto aquí por algún motivo me está mostrando las imágenes como que no se están viendo pero mira como ya está la galería aquí la voy a dejar así ahorita voy a actualizar a ver si a lo mejor es un tema de actualización solamente que yo creo que sí voy a dejar que incluya en la galería la imagen destacada que sea la primera y después muestre todas las de la galería y habilitar el lightbox esto es que cuando le den clic a una foto la muestra completa ok y lo voy a dejar de momento hasta ahí aquí puedes personalizar la velocidad a la que va las flechas si se muestran o no todo esto lo puedes personalizar desde acá voy a dejarlo así voy a dar clic aquí en guardar ahí está vamos a la página web a ver si se ven correctamente muy bien ya me encuentro aquí en la página recuerda que esta es la página de inicio todavía no la diseñamos solamente agregué pues el look de la cada una voy a hacer clic a una para ver qué es lo que sucede ahí está mira fíjate que si es un problema a lo mejor en el backend en Divi mira que se ve la galería perfecto mira como ya se ve el diseño obviamente hay mucho espacio hay que quitar espacio seguir corrigiendo pero mira como ya se ve el precio del lado derecho ya se ve por aquí la dirección ya se ve por acá el título la galería mira cuando yo hago clic alguna foto mira como se ve por ahí está se ve se ve perfecto realmente ahí está entonces pues listo parece que va todo muy bien vamos a continuar agregando el resto del contenido voy a regresar al editor para seguir trabajando muy bien a continuación vamos a agregar aquí en la parte de abajo ya está la galería vamos a agregar aquí una nueva fila ahí está vamos a agregar la descripción de la propiedad entonces para esto voy a agregar primero un título voy a buscar un texto aquí está y le voy a colocar que diga descripción descripción ahí está a este va a ser un H2 ok perfecto y después lo voy a hacer negrita texto no perdón va a ser el título solamente entonces texto negrita pero también se la tengo que agregar al H2 ahí está perfecto y aquí abajo aquí está voy a agregar un separador que va a ser una línea ahí está la línea ya se está viendo tamaño vamos a darle similar a la que agregué para las propiedades a ver cómo se ve me parece que es muy pequeña uy esto debe quedarse como estaba vamos a agregar la de 80 perfecto y vamos a ver qué más tenemos por aquí voy a hacerlo un poco más gruesa es en esta opción que está aquí anchura de separador voy a hacerla de 2 pixeles ahí está o hasta de 3 creo que se puede ver bien ahí está no queda muy gruesa y voy a cambiar el color el color a esta a esta línea la voy a hacer morada también ahí está perfecto podría quitar aquí un poquito el margen mira voy a voy a quitar un poquito el margen que tenemos aquí ahí está bueno creo que fue demasiado ahí está creo que con eso está bien y abajo de esta pues voy a agregar el texto entonces voy a agregar ahí estaba post content y voy a agregar todo el contenido ahí está el contenido que tengo voy a hacer clic aquí voy a subir esta porque como que por algún motivo me la puso abajo ahí está la rastré nada más listo este es el contenido que tengo yo agregado por ahí aquí no hay nada más que hacer básicamente es todo el contenido eso es todo y a este recuadro que básicamente es todo esta este recuadro verde que se ve aquí voy a hacerle voy a agregarle un borde puedes agregarle una sombra a mí no me gusta mucho abusar de las sombras porque creo que a veces se cae en algo que se ve un poquito feo yo podría agregar esto aquí y agregarle por ejemplo en separación puedes agregarle relleno por ejemplo 20 y mira como bueno 10 20 mejor me parece mira como se empieza a ver bastante bien pero no me gusta no me gusta voy a dejar el margen pero no me gusta dejarlo digamos que abusar tanto de la sombra la separación si es necesaria pero la sombra no me gusta colocar tantas sombras yo le voy a quitar la sombra y voy a agregarle un borde voy a ir a la parte de borde y aquí estando en el borde le voy a decir que el borde va a tener un ancho de 1 vamos a ver como se ve de 1 ahí está pero voy a cambiar el color del borde voy a colocar un color que tengo por aquí ahí está el hexadecimal mira como se ve ahí está le voy a hacer clic aquí en guardar podrás colocar un poquito de borde redondeado como se ve con 5 voy a hacer clic aquí en guardar para que destaque más voy a cambiar el color del fondo este voy a colocar un fondo que utilizo mucho en mis sitios web que es F7 ahí está F7 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 ahí está guardo por aquí y aquí este le voy a agregar un fondo blanco ahí está me gusta mucho como se ve este blanco con ese fondo que es blanco pero un poquito gris y mira como el borde de hecho resalta si alcanzas a notar bien que se alcanza a ver por ahí se ve bastante bien vamos a ver cómo se ve vamos a ver vamos a entrar a la propiedad aquí estoy ya en la propiedad hago clic aquí en refrescar vamos a ver y ahí está la galería que ya habíamos visto perfectamente que quitar un poquito de márgenes aquí y ahí está la descripción abajo voy a agregar las características y el mapa recuerda que todo esto ya está cargado todo esto lo estamos haciendo de manera dinámica divilog va a cargar de manera dinámica este diseño es para una propiedad pero va a aplicar en automático para todas ok entonces pues vamos a regresar a nuestro diseño de nuestra plantilla muy bien continuemos con la parte de características antes de hacer el mapa para esto voy a bajar aquí y voy a hacer nuevamente una sección pero algo que también puedo hacer que me gusta mucho de Divi es duplicar todo esto que ya tiene todo el diseño y ya nada más cambiar el contenido para esto voy a hacer clic aquí en los dos cuadros que aparecen de este lado ahí está mira como lo acaba de duplicar y voy a agregar aquí un poquito de margen ahí está con eso suficiente y pues aquí voy a borrar este contenido porque no va a ir este lo voy a cambiar y va a decir características tal cual características uy equivoqué por ahí características listo ok y aquí abajo pues va a ir el contenido vamos a ver aquí está y el contenido va a ser un repetidor porque que es lo que va a aparecer aquí déjame lo voy a bajar lo que va a aparecer ahí van a ser las características por ejemplo de baño ay perdón me equivoqué a lo mejor bajo este características por ejemplo la cantidad de recámaras si tiene piscina si no todo eso lo vamos a agregar a continuación en las características entonces bueno vamos a bajar aquí este repetidor no se va a ver aquí en la parte visual pero pues va a funcionar muy bien no hay ningún problema porque no se vea voy a quitar un poquito de margen ahí está y voy a hacer clic aquí y voy a agregar cada uno de los elementos se agregan desde acá hago clic aquí y por ejemplo voy a agregar primero no se vamos a ver que orden tengo propiedad el número de la propiedad entonces va a decir propiedad número déjame ver si recuerdo ahí está esa es la que quería etiqueta si quiero que tenga una etiqueta aquí que no sean iconos tú elige si quieres iconos o no yo voy a decir que no si quiero que sea una etiqueta entonces le agrego por ahí el separador dos puntos y un espacio y el campo en este caso va a ser número de propiedad déjame ver dónde está aquí está el número de propiedad listo lo guardo y voy a duplicarlo y a este voy a cambiarle y voy a decir que el que sigue va a ser terreno 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 aquí está terreno aquí voy a modificar este a terreno lo copio lo pego por acá todo lo demás va a ser igual y voy a dejar solamente estos dos vamos a ver si se ve bien si funciona bien voy a cambiarme de pantalla esperamos a que se guarde listo control R para refrescar ahí está propiedad número terreno sí me parece bien a lo mejor y voy a colocar en negrita más adelante solamente el nombre de la propiedad y ya recuerda que tú puedes manipular la cantidad de elementos yo lo voy a dejar en 4 un grid que es una rejilla de 4 pero tú podrás cambiarlo entonces en dónde recuerda que es aquí mira por default está 4 yo lo voy a dejar en 4 de momento ahí está el que sigue voy a agregar el campo construcción aquí está voy a pegar por acá dos puntos espacio y ya está guardamos el que sigue va a ser recámaras recámaras lo voy a pegar aquí también aquí seleccionamos el campo dos puntos espacio guardamos y bueno creo que me voy a estar saliendo para evitar que me salga todo no le voy a hacer clic en la palomita después sigue baños ahí está selecciono baños dos puntos bueno tengo que hacerle clic para guardar entonces otra vez lo voy a agregar bueno podría duplicarlo creo que sería más rápido ahí está va a ser más rápido definitivamente tipo de operación tipo de operación aquí también dos puntos de espacio voy para atrás lo duplico va a ser tipo de propiedad ahora aquí cambio tipo de propiedad ah mira decía baños se me hace que el otro no lo cambié tampoco ahorita voy a regresar a modificarlo ahí está dos puntos de espacio me regreso porque yo creo que este penúltimo no le cambié efectivamente tipo de operación ahí está y por último ciudad entonces agregamos ciudad aquí está dos puntos espacio y y la selección de la ciudad por supuesto listo vamos a ver vamos a ver cómo se ve esto guardamos cambiamos de pantalla actualizamos y ahí está se ve bastante bien lo que hay que hacer ahora solamente es hacer negrita todo esto pero mira cómo ya se ve el contenido completo y así se va a ver el contenido pues de todas las propiedades voy a cambiar eso lo voy a hacer negrita para eso pues voy a ir por acá a diseño y le voy a decir vamos a ver ítem texto aquí está no más bien creo que tengo que regresar a contenido entro aquí a uno de estos y ahora sí aquí en diseño aquí está label texto y este va a ser negrita ok recuerda que solamente se lo agregué a uno vamos a ver si sí funcionó y pues eso se lo voy a agregar se lo voy a agregar al resto entonces copiamos perdón palomeamos vamos a ver si se cambió el de propiedad sí ya cambió y ahora que checamos que efectivamente pues si se cumplió el estilo pues hay que ir con los demás y tendríamos que cambiar recuerda label texto y aquí le damos negrita y listo eso básicamente es repetirlo en el resto de los controles lo voy a dejar así de momento yo para no para no tardarme tanto abajo voy a volver a repetir esto lo duplico y aquí voy a colocar la ubicación entonces voy a colocar ubicación ahí está guardamos y aquí va a ir un campo que va a ser el campo si recuerdas del iframe donde está el mapa entonces hacemos clic aquí bueno voy a hacer clic acá por acá ahí está para que me aparezca abajo de la línea campo de texto y le voy a decir aquí mapa voy a mostrar la etiqueta y muestra el mapa vamos a buscar mapa 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 aquí está vamos a ver vamos a ver que es lo que sucede ahí está perfecto se está viendo el mapa perfectamente entonces eso es una muy buena señal de que está funcionando perfecto voy a subirlo un poco ahí está y pues básicamente ya está ya quedó con toda la información cargada o sea clic aquí en guardar y voy a regresar voy a actualizar este y obviamente si ahí está si en este momento vas a ver cualquier propiedad pues te va a cargar con todas las características que acabamos de agregar muy bien ahora vamos a continuar agregando ya que agregamos toda esta parte vamos a agregar la parte de la derecha y básicamente con eso concluimos el diseño de la vista de la propiedad ahora sí en esta parte vamos a agregar un par de elementos vamos a agregar por aquí información primero entonces por aquí voy a quitar esto y voy a colocar un título que diga contáctanos y el par de elementos va a ser básicamente los datos de contacto entonces voy a colocar un H2 ahí está voy a recorrerlo para que se vaya viendo vamos a ver negrita como el resto de opciones perfecto y después voy a agregar pues la información de contacto voy a agregar por ejemplo por aquí tengo ya el teléfono y un correo lo voy a copiar y lo voy a pegar te recomiendo agregarlo con emojis como yo lo acabo de hacer se ve bastante bien la verdad no requieres agregar imágenes ni nada ahí está también voy a voy a modificar el fondo el fondo el color de fondo ahí está voy a agregar un poquito de separación vamos a ver con 20 que tal se ve me parece que es mucho vamos a agregar 5 de abajo no voy a dejarlo en 0 de abajo en la parte de abajo ahí está yo creo que ahí ahí se ve bastante bien listo y voy a agregar voy a agregar abajo otro elemento que va a ser un formulario de contacto voy a colocar aquí está el formulario de contacto listo voy a colocarle un fondo blanco ahí está voy a agregar separación también muy similar 20 aquí 0 20 y 20 a ver si no es mucho me parece que no es mucho sabes que aquí si le voy a agregar un 20 pero aquí si hace falta ahí está muy bien perfecto ahora vamos a agregar un título voy a regresar para acá y aquí en texto vamos a colocar pedir información y listo básicamente aquí el objetivo es que te deje un mensaje que te pueda llegar y tú puedes diseñar obviamente por ejemplo el botón lo podríamos diseñar y colocar el botón de fondo para que sea parecido al resto de los botones que tenemos ahí está el borde podríamos quitar el borde hacerlo blanco o sin borde ahí está ya perfecto básicamente con eso obviamente aquí tienes que configurar los campos a donde te van a llegar por ejemplo aquí te va a pedir nombre teléfono si quieres agregar otro por ejemplo teléfono precisamente teléfono ahí está opciones de campo si quieres que sea un número por ejemplo algo así yo lo voy a dejar tal cual como está así y este ahí está lo voy a subir arriba de mensaje ahí está por supuesto si quieres que sea obligatorio tendrás que decirle por aquí en opciones del campo campo obligatorio sí o no y listo por último aquí a donde quieres que llegue el correo electrónico aquí por supuesto va tu correo para que te llegue el correo y básicamente es todo entonces lo que tienes que hacer lo guardamos voy a hacer clic aquí en guardar y ya está entonces de esa forma pues las personas cuando lleguen pueden dejar tu mensaje algo importante como lo más importante obviamente en una propiedad es que te contacten o que contacten a la gente cuando llame pues vamos a hacer que estos cuadros bajen a medida que yo hago scroll te parece entonces hago clic aquí y vamos a ir avanzado scroll effects y vamos a decir stick on top ahí está vamos a ver mira como se queda fijo para que no se vea raro también hagamos fijo este hacemos clic aquí scroll effects stick on top listo y mira como se ve excelente cuando tú bajas pues comienza a bajar puede ser que dejes uno arriba puede ser que digamos sabes que este no no me convenció a lo mejor como se ve le digo que no lo guardamos y listo y va a ir bajando el formulario de contacto creo que es una muy buena idea la verdad se ve bastante bien y pues en cualquier momento pueden pedir información voy a guardar y con esto básicamente ya con esto terminamos la página ahora si vamos a verla como quedó voy a hacer clic en actualizar y ahí está mira entonces se ve bastante bien aquí está bueno voy a quitar un poquito de margen aquí porque se ve muy extraño y básicamente es todo entonces aquí está el cuadrito y mira cuando yo bajo se pega a la parte de la derecha arriba ahí está por eso me encanta Divi la parte visual que te permite hacer Divi es realmente increíble entonces pues ahí está ya quedó ahorita voy a ajustar un poquito aquí ya nada más pero realmente eso pues ya lo hago súper rápido quiero continuar explicándote el resto de opciones que tenemos mira por ejemplo aquí hay que quitar un poquito de margen aquí hay demasiado también aquí también aquí aquí este ahí está y bueno ahí le vamos modificando listo con esto ya quedó ya quedaron las propiedades entonces vamos a regresar a la página para mostrarte algo mira si me voy a la página de inicio aquí están las propiedades y cualquiera que yo haga clic me va a mostrar la información y no tengo que hacer un diseño de cada uno sino que ya quedó el diseño de todos mira ahí está perfectamente entonces pues ya está básicamente esta es la parte dinámica que te quería mostrar la más relevante ahí está tardó un poquito en cargar ahí mi internet es un poco lento hoy ahí está mira está cargando las fotos todo perfecto todo lo está cargando muy bien todo este diseño ya funciona para n cantidad de propiedades que tú quieras registrar si tú quieres en este momento a propiedades y agregar nuevas propiedades todo lo va a cargar aquí entonces recuerda tú puedes modificar los campos quitar el tipo de campo agregar otros si me faltó alguno tú puedes irlos agregando realmente ya viste cómo funciona para que agregues más cosas vamos a terminar ya vamos a la en la recta final de este supercurso vamos a terminar la página de inicio y vamos a agregar un buscador vamos a agregar un buscador para que veas cómo funciona el tema del buscador y también por último ya es la parte final final vamos a agregar una página de propiedades porque esta es la página de inicio voy a mostrar solamente algunas pero en la página de propiedades voy a mostrar todas las propiedades enlistadas entonces bueno vamos por el principio de esta recta final a colocar el buscador cómo se agrega un buscador de propiedades ya me encuentro en el diseñador de mi página de inicio entonces una vez que estoy aquí voy a agregar una nueva sección aquí está base de regular va a agregar solamente una fila y esta la voy a subir ahí está porque el buscador va a estar en la parte de arriba cierto entonces una vez que estoy aquí voy a agregar una imagen de fondo voy a ir aquí a fondo voy a ir aquí a imagen y voy a arrastrar a una imagen que ya tengo por aquí listo la arrastro la suelto por ahí y vamos a esperar unos segundos a que termine de subir listo subir imagen y ya está es justamente esa entonces solamente una imagen de referencia acerca de de lo que se dedica el negocio voy a hacer clic en la palomita y aquí voy a agregar un poquito de margen superior inferior ahí está tú puedes agregar un poco más y aquí yo voy a agregar el buscador ok entonces el buscador bueno primero esto lo voy a colocar de color blanco realmente todo esto va a ser blanco entonces pues voy a hacer aquí voy a ir a fondo voy a colocar el fondo blanco ahí está perfecto y aquí va a estar el buscador voy a comenzar a agregar pues algunas cosas por ejemplo primero pues un título un texto entonces agrego texto ahí está y va a decir propiedades en venta y renta encuentra ya tengo un texto por aquí la propiedad perfecta que estabas buscando esto todo esto va a ir centrado pero este va a ser mi h1 ahí está mira como se ve vamos para acá y le voy a decir que todo lo va a centrar aquí está perfecto el contenido lo voy a hacer también en negrita porque veo que le falta volumen ahí está perfecto listo voy a quitarle un poco de margen superior creo que exageré un poco ahí está y aquí abajo voy a comenzar a agregar los controles los controles me refiero pues se trata del tema de los de los filtros el buscador por ejemplo buscar propiedades en renta para esto voy a agregar un nuevo control y se va a tratar del módulo del control que se llama search post es justamente este que está aquí lo voy a agregar que es un buscador no se va a ver en la parte visual por llamar de alguna manera de los controles pero no importa realmente es muy sencillo voy a agregar campos voy a agregar uno que va a ser el tipo de operación precisamente si va a ser venta o renta entonces tipo de operación ahí está y aquí le decimos vas a buscar en una en un custom field ahí está que va a ser de propiedades o casas y que campo va a ser específicamente pues va a ser tipo de operación va a ser un select el select si recuerdas es este campo que se despliega y que seleccionas una opción entonces va a ser un select y básicamente es todo lo que tenemos que agregar quizás solamente agregar aquí en layout options si vas a agregar cuatro o cuantos yo voy a agregar que mida un tercio aquí está un tercio para agregar tres elementos y que se vea perfecto entonces voy a probar así agregando un tercio va a ser un select aquí voy a modificar las opciones que diga selecciona operación ahí está voy a hacer clic para acá atrás le voy a decir que va a buscar en propiedades el botón va a decir buscar que esté en la línea en una nueva no que busque en la página de archivos si en el archive y listo entonces voy a dejarlo así voy a agregar más botones pero pues quiero que vayas viendo cómo se ve ahí está guardando me voy a cambiar así de pestaña y listo aquí está mira cómo ya me aparece aquí en la página el botón me faltan más opciones por supuesto pero bueno quiero que veas cómo ya empieza a funcionar voy a agregar un poco de margen acá también voy a volver ahí está voy a agregar de una vez un poco de margen me parece que quité todo el margen separación ok superior está bien base está bien aquí voy a dejar que te parece dejamos unos 30 píxeles 30 del lado derecho listo ok perfecto ahí está y vamos a continuar agregando los controles primero va a ser el tipo de operación dijimos después vamos a agregar vamos a agregar déjame ver me parece que es el tipo de propiedad sí tipo de propiedad específicamente tipo de propiedad aquí le decimos va a ser advanced va a estar en propiedades y va a ser el campo tipo de propiedad muy simple realmente después layout va a ser de un tercio también select filter va a ser selecciona seleccionar tipo y básicamente es todo y por último voy a agregar uno más que va a ser la ciudad entonces advanced propiedades y ciudad listo ok select ahí está bien el layout lo vamos a cambiar a un tercio y selecciona ciudad ahí está perfecto guardamos guardamos y vamos a ver cómo se ve en nuestra pantalla listo ya cargó y mira cómo se ve se ve bastante bien pero el botón como lo coloqué de un tercio obviamente el botón ya no entra si lo quiero hacer más pequeño lo podría hacer por ejemplo de un cuarto cada uno de estos creo que se vería bien y puedo agregar el botón del lado izquierdo vamos a hacerlo no sé cómo se vea pero vamos a intentar cómo se resuelve esto pues tendría que ir aquí y decirle sabes que no va a ser de un tercio va a ser de un cuarto así y voy a tengo que hacer eso así de uno por uno tengo que ir modificando eso porque yo lo había configurado a un tercio pero no vamos a intentar a un cuarto para que son tres opciones pero el cuarto digamos el cuarto espacio sería el espacio del botón de acuerdo entonces guardamos ahí está guardándose ya esperamos unos segundos y listo cambiamos de pantalla refrescamos y ahí está mira ahorita vamos a ajustar un poquito la posición a lo mejor ya nada más pero básicamente ahí está se ve perfecto entonces el botón por ejemplo podríamos cambiar pues obviamente el diseño esto yo te lo voy a dejar a ti y realmente el cambiar colores esto creo que ya es muy simple ya lo hemos visto para no repetir tanto color del borde que no haya color del borde guardo y así básicamente guardando y viendo cómo se ven los cambios ahí está mira color de letra te recomiendo mucho que lo que lo cambies obviamente un color blanco porque el botón pues quedó con un color de texto un poquito extraño ahí está guardamos guardamos por acá regresamos refrescamos ahí está perfecto entonces pues mira cómo ya carga y ya podría buscar pero todavía no tengo una página de archive probablemente me marque un error si yo hago una búsqueda tengo que ir a seleccionar esa página de archive pero antes aquí te recomiendo mucho te invito a que juegues mucho con el diseño a que trates de jugar y ver cómo pues eso cómo puedes hacer a lo mejor el diseño un poquito más amigable trata de jugar por ejemplo con posiciones trata de jugar con espacios trata a lo mejor de agregar sombras por ejemplo mira por ejemplo si yo agrego aquí una sombra este mira cómo se ve a lo mejor puedes agregar un borde redondeado te recomiendo mucho eso déjame ver dónde está el borde aquí está borde voy a agregar un borde redondeado de 5 ligerito y se ve bastante bien también por ejemplo puedes agregar el margen y hacer esto para que quede como a desnivel perdón creo que me borró el borde déjame ver qué fue lo que pasó no perdón la sombra ah no si ahí está ah ya vi hay que agregar que la capa sea un segundito aquí en avanzado puesto y aquí en puesto voy a aumentar a 1 ahí está cuando agrego el z hacia un superior el índice z mira cómo lo saca y se ve esta sombra ya perfecto lo que pasa es que la sombra no se veía y no sabía por qué pero listo ya quedó puede hacer algo como esto mira esos efectos visuales se ven bastante bien entonces pues te recomiendo eso no jugar con eso o a lo mejor y si sabes qué Marco a mí no me gusta nada de eso yo prefiero hacerlo de otra forma control z ahí está voy a quitar la sombra ahí está y a lo mejor tú sabes qué yo lo voy a hacer no quiero que tenga fondo blanco yo quiero que tenga un fondo negro y quiero que a lo mejor sea como así no como transparente pues realmente esto depende de ti depende del diseño lo que quieras hacer vamos a cambiar los colores voy a cambiar por ejemplo los colores de esto y decirle sabes qué quiero que los efectos sean blancos ahí está y quiero que el título también sea blanco listo vaya esto 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 realmente es variable tú puedes cambiar jugar probar y ver que te queda mejor yo lo voy a dejar así de momento lo acabo de regresar en blanco realmente me gusta mucho este efecto que se hace en la parte de abajo tú lo puedes dejar como tú gustes por último ya estamos casi terminando vamos a salirnos de aquí voy a ir a la parte de Divi generador de temas y voy a crear por último el diseño del archive que va a ser la página de las propiedades como tal entonces para eso y por supuesto para que termine de funcionar el buscador porque esa es la página que manda entonces voy a hacer clic aquí y voy a seleccionar por aquí vamos a ver propiedades propiedades página de archivo de propiedades esa es la correcta la agregamos hacemos clic aquí y vamos a decirle construir cuerpo personalizado entonces ahí está nos está cargando y listo aquí vamos a seleccionar construir desde cero agregamos por ejemplo de hecho lo que se podría hacer es agregar nuevamente un buscador en esta página mira voy a dejar un espacio del lado izquierdo así ahí está aquí voy a agregar un buscador más adelante lo voy a agregar y aquí voy a comenzar a agregar el archive loop que es este y mira como ya va a cargar en automático bueno tengo que asignarlo a propiedades seleccionar el layout que es loop propiedades y ahora si va a cargar en automático todas las propiedades que con el diseño que hayamos hecho recuerdas pero como es muy pequeño de 4 es muy grande tengo que especificar sabes que el grid no va a ser así va a ser de 3 aquí si conviene cambiarlo porque 4 son muchísimas ahí está y se va a ver mucho mejor mira listo ok entonces tú puedes cambiar aquí la cantidad que se vean en tableta que se vean en móviles y básicamente eso entonces pues ahí está a esta pantalla es correcto que ahora si manda el buscador con los resultados pertinentes aquí podrás agregar otro filtro y realmente sería exactamente igual como se hace como lo hicimos en la página de inicio te lo voy a dejar de tarea este filtro se hace exactamente igual como lo hicimos allá comienza a agregar aquí los campos de tipo de propiedad propiedades tipo de propiedad todo lo que quieras buscar aquí lo vas a colocar yo lo voy a borrar de un momento para mostrarte como funciona solamente quiero mostrarte como funciona y realmente aquí se repite exactamente igual mira aquí estoy vamos a actualizar ahí está voy a hacer una búsqueda es más lo voy a dejar en blanco voy a hacer clic en buscar ahí está mira perfecto entonces mira como ya está mostrando las propiedades el buscador lo dejé en blanco recuerdo que había dejado dos en renta y dos en venta vamos a cambiar por ejemplo a renta voy a hacer clic en buscar y vamos a ver que sucede ahí está me aparecen los resultados voy a regresarme y voy a cambiar por ejemplo renta tipo de propiedad no me acuerdo si coloqué aquí algo creo que puse uno en cada ciudad vamos a ver ahí está solamente un resultado obviamente tú la página de resultados la puedes personalizar obviamente si yo hago clic aquí pues me va a llevar a la página que ya diseñamos ahí está perfecto está funcionando todo realmente entonces lo que te decía adentro en la página de propiedades aquí tú puedes agregar un buscador exactamente igual como lo hicimos para mostrar los resultados aquí este buscador tú lo puedes agregar perfectamente adentro de los resultados aquí aquí lo puedes agregar sin ningún problema y te va a funcionar perfecto algo muy importante que se me está pasando es agregar la etiqueta de renta y venta en la parte izquierda te acuerdas que lo tenemos en el diseño original te voy a explicar cómo hacerlo creo que vale muchísimo la pena voy a regresar al diseño de todas las propiedades aquí está que básicamente es el diseño de la propiedad ah no perdón tiene que ser el loop perdón aquí no es es en el loop me voy a salir y vamos a ir aquí a biblioteca y en el loop es donde lo vamos a modificar aquí está perfecto ¿qué tenemos que hacer para que funcione y se vea súper bien? se vea súper padre como decimos aquí en México vamos a agregar un aquí va a estar en el thumbnail en la foto lo voy a agregar va a ser un campo por supuesto ahí está que va a decir va a ser el tipo de operación renta o venta ahí está ahora sí y aquí selecciono el campo que va a ser tipo de operación como te decía sin mostrar la la etiqueta sin fijo sin sufijo nada básicamente no va a tener nada no va a tener icono si va a tener un fondo esto si va a ser importante va a tener un diseño de fondo que va a ser morado y va a tener un color de texto que va a ser blanco entonces que va a ser el valor precisamente blanco ahí está se va a ver muy extraño ahorita que lo veamos pero no te preocupes lo vamos a corregir solamente quiero quiero mostrarte cómo vamos avanzando se va a ver por aquí vamos a ver en qué parte ahí está está en la parte de abajo lo voy a subir y lo voy a hacer más pequeño le voy a colocar separación alrededor y le voy a colocar bordes redondeados entonces vamos a hacerlo lo voy a subir ahí está y le vamos a agregar bordes redondeados dijimos vamos a buscar los bordes aquí está vamos a agregarle 5 también ahí está perfecto que más sombra no aunque se vería bien a lo mejor pero no lo vamos a agregar vamos a agregar un poco de separador no perdón de sí sí de separación pero va acá ok vamos a agregarle 5 por todos lados y por último ya que le hicimos la separación vamos a darle un tamaño vamos a darle un ancho de 80 por aquí en anchura máxima le vamos a colocar 80px listo vamos a ver cómo se ve todavía falta algo pero quiero quiero que vayas viendo el avance que voy teniendo ya lo mandé para arriba ahí está se ve bastante bien yo creo que le voy a colocar un poquito más de borde redondeado y dirás te preguntarás Marco pero por qué me sale hasta arriba con ese borde blanco horrible que sale ahí ahora pues te voy a explicar por qué realmente ya es muy sencillo lo que vamos a hacer ahí vamos a vamos a centrar el texto me parece que desde aquí lo va a respetar y si no lo voy a marcar mejor aquí alineación ahí está y básicamente eso solamente me queda agregarle dijimos un poco más de borde voy a agregar 10 ahí está perfecto y la parte final es que aquí en puesto tiene que ser absoluto esto es para que se sobreponga para que flote entonces absoluto y aquí tenemos que agregarlo por encima le ponemos uno y podemos agregarle un poquito de offset y un poquito de horizontal te voy a explicar qué es eso vamos a actualizar vamos a ver cómo se ve ahí está mira ya quedó dentro pero quiero agregarle un poquito de nivel para que se vea un poquito a la derecha y un poquito abajo para hacer esto tenemos que venir aquí y modificar lo que te decía el offset entonces podemos darle déjame ver cuánto tengo yo en el ejemplo para no para no errar en esto sí 5 píxeles nada más entonces 5 píxeles de manera vertical y 5 de manera horizontal y básicamente es todo vamos a ver cómo se ve y listo mira qué bien se ve se ve perfecto por último te recomiendo muchísimo que termines el diseño de la página web como tal en Divi en este tutorial vimos específicamente cómo hacer la parte dinámica pero aquí arriba en este momento en las tarjetas de YouTube también en la descripción te voy a dejar un enlace que te lleva a otro curso donde solamente explico diseño es un curso completo de Divi donde explico diseño no es la parte dinámica pero ahí te voy a explicar paso a paso cómo crear todo el diseño para que complementes esta parte obviamente que agregues más imágenes que agregues más textos que agregues más efectos visuales todo eso lo ves en ese curso si te gustó este video dale manita arriba like a este video para saber que te está gustando y déjame un comentario hazme saber si te gustó qué te hace falta qué te ha parecido ojalá que aprendas mucho y bueno yo por el momento me despido y nos vemos en un próximo video y y y y y y y y y